¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! Hola chicos, volvimos, sí señor, espérame que voy a tocar un poquito acá nuestro micro ¿Cómo estamos muchachos? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, diría yo ¿Cómo que? Hola puto, ¿ya empezamos peo? ¡Feliz viernes! Viernes puntual, 7 y cuarto, yo les quiero decir y recordar Perdón Lula, ¿qué pasó? No, háblame Y víspera de Día de la Amistad ya Víspera de Día de la Amistad, por eso también vamos a dar ya introducción a la temática del día de hoy Y presento antes, o ya después de la presentación del programa, a mi compañero Lulax Lulax, ¿cómo estás? Pero dijiste que iba a hablar como 10 minutos por ahí Entre nosotros tenemos que hablar 10 minutos, mi rey Bueno, hola gente, me agarran acá tomando vino, quiero decirnos más algo Sí, estamos con el vino como corresponde Pero antes de eso, nosotros llegamos recién tomando lo de Mie Y estamos merendando, comimos mixto de pan Pan, eh, negro Integral, integral Y había sido, tiene fibra, ¿verdad? Sí, ese es para ir bien de cuerpo Ya me estoy empezando ahí de cuerpo Y tomamos un café bien caliente Y ahora, ¿cómo se ve? Un vino bien frío Amor, ¿qué va a pasar en mi estómago el día de hoy, verdad? Yo creo que ese te va a armar un bodoque Así, bien macizo Que te va a doler Mie Antes, hablando de bodoques macizos ¿Cuál es la lesión de los otakus? Espera ¿Cuál es la lesión de los otakus? A tomar, salud Lesión de los otakus La lesión La hernia Diracore Claro, 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 claro Viste, así es Para darle un poco de humor A nuestro programa No, es esto La hernia Así mismo ¿Podés hacer? Dale La hernia Ay, ay, ay Esto es espectacular, boludo A la verga Primera copa Ella casi Echa y casi reventa Estaba en sí Yo no, Robino Parece fuertísimo Yo siento Bueno A la puta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a saludar Una ronda de saluditos ¿Te parece? Hacemos así por turno otra vez Ese tenía ya Tenía ya En su copy pay Hola, ¿cómo andamos? Denk Senso Jamón ¿Cómo estás? Hola Jamón Hola Mr. Debra Gracias por el sub Adrián, bienvenido ¿Cómo estás? Hola Amanda ¿Cómo te va? David Osorio Un saludo G.O.P. ¿Cómo te va mi brother? Mike Wazowski Mi mod más trabajador Cualita ¿Cómo estás? Passenger97 Bienvenido Primera vez que escribí en el chat Un saludo Adicto a las tetas Mi tocayo ¿Cómo andamos? Nagir Saluditos Hola Lore Lore, gran participadora De las preguntas del Instagram Saludos Ah, sí Tengo como seis Muy picante su pregunta Muy picante, sí Muy, muy Ya vamos a entrar en debate Respecto a eso Ok Arboluno ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Anderson Tenaxia Bienvenida O bienvenido Morel Tobías ¿Cómo te va? Señor paraguayo Un saludito Mi rey Travis Mulder ¿Cómo estás? ¿De dónde será Que nos ves Travis Mulder? Travis Mulder Tiene un nombre Bastante internacional Smukak Un saludo Mi rey ¿Cómo estás? Un saludo El gordo Fer ¿Por qué te reí? ¿Eh? ¿Por qué te reí, boludo? Ese es un hijo El gordo Fer Flaco Pi también está ahí Flaco Un saludo Flaco Eh Bueno Bueno Acá qué dice Presentación oficial ¿Presentación oficial de quién? Como le habíamos dicho, chicos El programa pasado Perdón ¿Qué hora sale tu camión? ¿Por qué te vestís? ¿O por qué te vestís, gamenero? Ay, bueno Esperen Me voy a sacar Sí, sí, sí Ahí se va a sacar Realmente Realmente Ya tengo un poquito De calor A la pucha El trice Mira, mira Mira lo que es el trice Y espectacular Mira lo que es Mira lo que es Mira lo que es No, está bien Está bien Bueno, sáquese ahí A la mierda Mira lo que es No, está Totalmente musculoso Mira, a ver tus games Dijimos que hoy Vamos a mostrar nuestros games Dale ¿Para qué? Montrabo hoy Y después muestro yo Bueno, voy a mostrar yo Mira vos No puedo mostrar mucho acá ¿Verdad? Pero Arnold No, excelente Excelente A ver los ticholuleas ¿Qué tenemos que mostrar hoy? Mira Mira lo que es Acá me picó mosquitos Mira ¿Mi trice? No, increíble Men Ustedes no pueden ver nada Pero miren Miren esto Miren esto Durísimo está El mío también está durísimo Puedo verte Pero encima Encima hablaste cerquita del micrófono Totalmente Mi rey Bueno Presentación Oficial Déjame ya poner una música épica Una música de presentación Igual hay que decir una cosa Miguel No estamos solos acá Porque estamos diciendo presentación Y la gente ¿Qué presentación de qué? Como les había dicho el programa pasado Hoy viernes vamos a tener Una Noda integrante en la mesa Que Primeramente es una invitada Pero Está con Buenas posibilidades de Ser Contratada Como panelista oficial del programa ¿Eh? Sí Le pedimos que por favor Traiga una Nota de la farándula Nacional Quiero Que la gente Intente adivinar Vamos a ir dando pistas Ok Que arranque la gente ¿Es Una mujer? Una mujer Yo voy a decir Es paraguaya Sí Hasta ahí A ver Y usa lentes Bueno Muchas pistas ya Ok Lentes Paraguaya Vico No Patti No Amy No Tiene abrigo negro Sole Cardoso No Lastimosamente La chilindrina El otro día Tuvimos un debate Que a Sole Cardoso Si vos Le ves de frente Posiblemente No le reconozcas Sí Solamente Pero de espalda es No de espalda De culo De culo Está bien Mia Califa Karen Cantero ¿Quién es Karen Cantero? ¿Qué es lo que es West? ¿Qué es lo que es West? ¿Qué es lo que es West? Sexual o no sexual ¿A qué se refiere con esa pregunta? Que si Tipo Si es yeuble o no yeuble No Si es tipo No binario Esa forma Es mujer consagrada Milunesa No Yise Milu con calza Milu con calza Milu de alza Sí Tengo que invitarle un día Milu de alza Hay que invitarle Y esa silla que ella se sentó Voy a llevar en casa Posiblemente ¿Verdad? Mucha Romero Fio Wex No, no, no Hola Sol ¿Cómo estás? Mamá del asa No, no, no Yise No, Lore No, no, no De Shirley Boom Lastimosamente no hay Shirley Boom De Tengo un Shirley Lerre What the fuck Sí, vino de España ¿Te imaginas? Vino de España y se disfrazó a mujer De ¿Vos sabés que Hoy en el gimnasio ¿Qué pa? Antes de Vamos a cortar Yo siempre Cuento anécdotas de mierda ¿Qué pa? Pero hoy en el gimnasio Me pasó algo Se escuchó algo ruidora Creo que es la silla ¿De qué? Bueno, es lo que sí Yo estaba en mi gimnasio Ahora tranquilo Y llego a mi gimnasio ¿Verdad? Y no es mío el gimnasio Obviamente Otro dueño Bueno, es lo que sí Que yo llego y dejo mis cosas Así en una En un mueblecito Y le miro a una chica Durante siete segundos por ahí Y la tipa Pilla que yo le estoy mirando Y me mira ¿Verdad? Tres segundos por ahí Y para mí que yo le di miedo ¿Sabe por qué? Legalmente Lula ¿Sabe por qué? Porque yo estaba así A ver Mira a cámara por favor ¿Cómo le viste a la mina? Y quiero que el público Responda Si le daría o no miedo Esta mirada que Lulax Va a presentar A ver Por siete segundos Pero voy a mutear todo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Miren ¿Y vos sabes qué? ¿Vos sabes qué? Tipo Apenas Pasó los siete segundos Me miró ¿Verdad? Y me hizo así Mira Tipo una sonrisa Que le dio miedo Y me dijo Hola Y yo le dije ¿Qué tal? Pero yo me colgué Nomás mirándole ¿Entendés? Ajá Y tipo Tipo Pensó Una causadora de mierda Bueno mira Yo pensaría lo mismo Si una mujer me mira De esa forma Así Sí Pensaría que estaba Medio tocada la cabeza Parece pedófilo De acuerdo ¿Por qué? ¿Cuáles son las características De un pedófilo Para tener esa mirada No puede ser Una persona muy Ya me viste Chutar tiros libres ¿O qué? Bueno ¿Qué pasó? Cara de mirando Esa cola de zapatero Sí Tiene toda la pinta ¿Eh? Sam Belgarejo No No van a adivinar No van a adivinar Es que no van a adivinarlo Bueno Seguimos dando pistas A ver Tiene audio Quiero que Quiero que hable Decí algo Espera ¿Qué? Yo no lo escucho No me escucho ¿Sí? Ahora sí Hola chicos Tienes razón acá Se me conoce Pico A ver Nadie va a saber ¿Quién soy? Chomi Malilina Sol Cartes Yoa La cachorra No, no, no La cachorra pues Ay ¿Eh? Ya tenemos que Alguien que adivino La cachorra ahora No, no ¿Abuela de Oliver qué? ¿La abuela de Oliver? ¿Cómo vio la abuela de Oliver? What the fuck Una cantante Patti Puede ser cantante A ver Escuchamos Blanca López A ver Cantamos una música No, basta No quiere cantar Una stripper No Ángela ¿Quién es Ángela White? Una actriz porno Sí o sí O sea, no sé Pero tiene nombre Actriz porno Sí, tiene nombre Ángela White Me decís Patti es sí o sí No Una diablita Menchi Menchi puede ser Horacio Carte Casi Casi, casi Casi, casi Lulax Yo sé A mi lado Cuenta, boludo Soy imbécil Obvio Abel Adanger Hija Yo nunca escuché La boda de Abel Adanger Creo Chilaver Puede ser ¿Sos Chilaver? Sí ¿Sí? A ver, demostrarlo A ver ¿Qué ganamos nosotros? Nada Depende ¿Qué ganan ustedes? No Y Chilaver Le dice a la gente Que nunca ganó nada Decime Nunca ganó nada Dale Nunca ganaste nada Nunca venís nada ¿Qué ganó nada No, nosotros Ay, la puta Ay, la pipi Ya entró Nunca gané nada Ay, por eso Qué lembu Qué lembu Puede ser Vatica Vamos a decir A lo que no le gusta No garrotea Bueno, no van a adivinar Porque ni siquiera No creo que la conozcan Hoy va a ser la primera vez Que la van a conocer Y ya vamos a darle Introducción Y presentación oficial Para que sepan también Quién es Y de dónde Diablo sale esta chica ¿Verdad? Que es lo más importante Le vamos a introducir Al programa Al programa Sí Bueno, adelante Presentación oficial De La nueva Integrante ¿Ah qué? Se me colgó todo acá Espera, ¿qué? De la core No Tocó todos los botones Migue, gente Tiene una Intel Celeron Y se trabó todo Che, no Espera, en serio No me responde No sé que me pasa lo mismo A mí no me responde Las chicas A ver, son una señal Chao Murió Pese Ahí estamos Ahí estamos No sé qué pasó Bueno, presentación oficial Chicos Invitada Adelante Hola chicos ¿Cómo están? Soy Mav Un gusto Hola amigos Hola Lelux ¿Qué tal están? ¿Qué tal todo? Voy a Voy a dejar que ustedes Ustedes me Me digan Qué tal hoy Casi acertamos Estoy enojado Estoy enojado Porque es Como que es Jaime Ex Para empezar Mira, no me voy a decir algo Cuando estamos Fuera de stream Habla tranquilamente Nuestra invitada Y compañera Mamá Volve a casa ¿Vos traes una hija? Sí Tengo tres A ver A ver Tu cesárea Hola ¿Te imaginas? Bueno Perdón Obviamente chicos No la van a conocer Ella es Mavi ¿Cómo se escribe tu nombre Mavi? Para que la gente también sepa Ay por favor Que intenten escribir mi nombre A ver Tú te escribes su nombre Adelante Mavi es mi nombre A ver si escriben bien Mavi es mi nombre Mavis El gato se volcó Mavi Mavi Hola Mavi No Mavi No Mavi Mambi No Kamap No Mavi No Mavi Móvil Mavi Gamer Mapi Bambi No Bambi Viste No Kamavis Kamavis No 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 Mavi Oh my god 777 No Mami Y sí Una mami Pero No del asa Jonathan Favro ¿Cómo Jonathan Favro? Mavi 77 Keren Bu Mim Mamacita No pero por ahí fueron Ni tan mal Ni tan bien Modric Modric Olimpia Out of context Se llama Ese nick Le ubico a ese ¿Ah sí? Sí Buena onda Bueno No Ella en realidad es Mavi Y se escribe Mavie Mavie Sí Y es una amiga De mi casa Por así decir Lula la conoció hace poquito Sí Y es una chica Nosotros teníamos un primo Que era Eran si a meses Sí a meses Sí a meses Me pasó lo mismo Y Pero Si a meses No le veíamos La novia de Lulax Todavía no No pero Ella me tiró onda La otra vez Sí Yo le pregunté Voy a contar Yo le pregunté Mira Hacen un poco Así Mavi Ey miren Gente ya tengo Cuello Sí El fondo es Oficina Chicos Perdón Es mi oficina Vamos a decorar Ahora cuando se pueda Miren Viste que yo Tengo acá Tipo unas rayitas Así que parece Que no me baño Y ella no tiene Y yo le Yo le Yo le pregunté Cómo se hace Para quitar eso Y me dijo Ese no contesté yo Sí Ojo No 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 Mie te dijo Bueno vamos a contar Bueno Lo que sí Ella me dijo Que sea así Tipo tenía que hacer Un ejercicio Que era así Para quitarme Y como O sea Le dije Y mira Yo no tengo nada A mi hijo Y se empezó a reír Y yo no entendí Y después cuando llegué A mi casa Y estaba por dormir Y dije Tira Ya entendí ahora Claro Así cosemos los hombres Totalmente estúpidos No tiramos Y vos sabes que Yendo con la temática Del día de hoy Justamente vamos a hablar También de De esas cuestiones De amistad Cositas picantes Ya vamos a ir tirando Las temáticas Así mismo En vista a que se viene El día del amigo Mañana Vamos a hablar De cosas puntuales De la amistad Y sus Matices Sus matices Así que Bienvenida Mavi Un gusto tenerte aquí ¿Qué tal estás? Bien Estoy Estoy Acá haciéndoles El rey monstruo Hay que mostrarle La botella Por favor Sí Por favor Sin la marca Nomás la otra vez Tomámosle un litro En En dos En dos Ok Es más Justo como Justo como le gusta Lula Según me dijo Sí Bien grande Y frío Grandote y frío Parece que trabajó En una morgue Por ahí Con todo el hielo Sí A ver gente Pasa que estamos entre tres Mi vaso ya terminó Enseguida voy a hacerle Un refill Ahí ya me van a pasar La botellita En vez de caguetes Vino Sí Vino Porquería Y Bueno ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Obviamente Un saludo a Mavi Por favor en el chat Ahora que saben Escribir su nombre Sí Me pueden decir Mav nomás Por favor Gracias Bueno Mav Y Puedes ir saludando Entonces al público También Mavi Por favor Adelante Tú un momento A ver la mierda A ver chicos Pero Chicos Escriban lento Por favor Si no se va a perder Sí A ver Hola Adiós Orio Hola Lore Hola El gato Movies Hola Marcelo ¿Qué dice? Hay todas las tetas Igual que yo Aquí No, no, no Me pongan Modo lento Chicos Pónganme Normal nomás Hola Hitman Uh, qué buen nombre Hola Gio Mandy Voy a anotar Voy a anotar Todos los Los que escriban mal Mi nombre Voy a usar como Nuevos nicks Ahora Hola el gordo ¿Cómo crees que leía? Hola el gordo Hola caballo limpio Perdón Me haces reír Lo gordo ¿Qué quería que te diga? Ah, ¿por qué? Ah, sí Ahora puede Ya decir Entonces le causa gracia Vos sabés que tuvimos Una conversación conmigo Que no sé si podemos contar ¿Verdad? ¿De quién? ¿Cuál? Y el que hablamos En la cocina Mientras yo estaba Encima tuyo Sí, tipo de De que tipo Vos veas Un gordito Y como que Te empieza a dar así Arcada Como que te empieza a dar ¿Cómo que dijiste? No, no, no Esos putos de mierda gordos No, bueno, no, no Dije tan así Ya vamos a hablar del tema Continúa Mami con un saludo Perdón ¿Qué? Ay, mera Me he perdido Adelante nomás ¿Por qué me estás haciendo Ya pido? Hola, Excel Yalo Hola Hola, flaco Gordo Flaco Se me está perdiendo Hola, Roderío EBC ¿Qué mierda significa Deseo, bro? Ni, él no sale Hola, Marcelo Y bueno Elefante bacano cogido Ya, muchos saludos, boludo Eh, maime Dicen acá ¿Qué tenemos? ¿Para qué es el número Que sale ahí arriba? Dicen El número que sale Migue Teléfono Atención ¿Qué pasó? El número que sale Acá arriba Para que me... Saludos desde Yaguarón Un lindo culo Tiene células Gracias, boludo Un abrazo Te quiero hacer subir Al cerro, dice Ahí para que pongas tus pies ¿En Yaguarón? Sí ¿Cómo es el cerro Yaguarón? En el cerro Yaguarón Hay un lugar Donde pones, wow, tus pies Dicen que hay muchos perros El que te hace poner Wow, se va a casar contigo Te quiere llevar ahí ¿En serio? Sí Para que le entregue tu culo ¿Y si la...? Una cosa que casas Y otra cosa Entregar el culo Eh... Ah, o sea Si te casas No va a entregar el culo Yo ya entregué el culo Sin casarme ¿Qué quiere que te diga? Perdón A ver ¿Voy a entregar este culo al lugar? Sí, pero así, tipo, así Tipo, cuando te pajeas Bueno, le andame desubicado Lo que estoy contando Bueno, eh... Espera, Ana ¿Y qué pasa si la persona Tu pareja a poner No tiene pie Y le llevan Yaguarón? ¿Cómo se sube al cerro, boludo? Con el sillo de rueda Saludos para Mauro Pero... ¿Cómo? O sea Imagínate que no tiene pie ¿Qué? ¿Cómo va a ser para que se casé contigo? Le pones las trazas Así de rueda ¿Verdad? Las rueditas son sus pies Pones sus rueditas así Claro Está bien Ese es Migue Teléfono Caíno Novia de Migue Cuaces en el setup de The Office The Office Bueno, chicos Esta es mi oficina Oficina barra Sala de stream Donde hago todo Y no tuvimos forma de acomodar Para que quede así Tan feo el fondo Pero ya vamos a solucionar De alguna forma Claro Nosotros estamos en un estudio Y ella está ahí En... En... ¿Cómo se llama? En el IPS Tira A ver Enfócamela para mí Poner el sonido Más de mierda que tenga Ok Sí, huele riquísimo acá Del 1 al 10 ¿Qué opinan de los sonidos de Migue? ¿Por qué el ventilador está castigado? ¿Y dónde está? No está castigado Huele bien pio Dice, boludo Acá Sí, riquísimo Huele acá Legalmente huele De la gran puta acá El culo recién limpiado Y bueno Hoy chicos El 10 El culo de Lulax De mierda Yo quiero decir Bueno Vamos adelante Si yo empiezo a hablar de Macanada Vamos en Nueva Guerlain Así que hablemos de la temática Sí, vamos a hablar de la temática Porque ya estamos por Casi 40 minutos de programa Pasa rápido el tiempo Sí Y hoy pensamos estar dos horas Pero podemos estar más tiempo también Así que tranquilos Igual estamos haciendo Mondando horas Era un gran amigo Saluda Oliver Antes de arrancar Obviamente ¿Qué tal tus semanas? ¿Qué hiciste? Yo La verdad que Lo mismo de siempre Me desperté bien temprano Empecé a hacer mis comidas del día Le hice el desayuno a todos mis sobrinos Le llevé a cada uno al colegio A pie Después Me fui al gimnasio Volví a casa Hice el almuerzo para mi familia Y para mí Después me fui Jugué un rato en la computadora Me levanté otra vez Hice mi merienda Comí Hice un ratito stream Y me dormí Toda la semana así Todo un hombre empoderado Lule Sí Me duermo a las 22 horas Y comen ¿Te sale rico y le comió? ¿O comen? Porque es lo único que les hacía A tus sobrinos O comen o se mueren de hambre Así es mal No, pero de verdad Bueno, yo te creo Hola, soy nuevo seguidor Vengo desde el TikTok Donde la señora andaba preocupada Qué grande Qué grande Eso estábamos hablando hoy Imagínate que alguien venga A las redes sociales Por algún clip Que estamos subiendo Así que bienvenido Fran Bienvenido Fran Muchas gracias Chicos, estamos subiendo TikToks Pueden seguirme ahí Ay man No preparé Hoy los overlays Y no No es serio Este personaje Pero bueno Perdón Tenemos la idea de hacer Medio multiplataform ¿Puedo contar de verdad? Sí, adelante Próximamente Próximamente vamos a hacer el stream En YouTube Vamos a subir a YouTube Y posiblemente también subamos A alguna plataforma De Tipo de reproducción Spotify Vamos a subir en formato podcast También el programa Así mismo Como para llegar a La mayor cantidad de personas Así que a la gentita Que está Viniendo por primera vez Que salen Que mandan el primer mensaje Bienvenidos Que sean bienvenidos Y que Puedan ser parte de acá Pueden mandar su mensaje Al número de Whatsapp Pueden mandar mensajes En el chat Y audios más que nada En el Whatsapp Sí, pueden enviar ya Sus audios Vamos a tirar la temática Enseguida Así mismo Todo lo que sea nuevo Me gustaría que escriban Todo lo que no escribieron Todavía en el chat Me gustaría que escriban Para saber un poquito Quiénes son Porque he visto que ahí escribió Vengo de Xhamter Ay, eh, eh Matías P Y ella de qué se ría Vos cómo conocés Hamster ¿Qué? Hunter X Hunter Yo escuché No, no, no Menos mal que no conoces Parecido, pero no Sí, casi La repicié Chipero Lunar Bienvenido, eh Paja Brava Paja Brava Ey, pensé ¿Eso será que hiciste? PajaBrava.com Las mejores pajas De porno de hincha De Barra Brava A ver, ¿cuál es la página De porno más Anderrava que conozcas? Ya mismo Uh, espera Pero puede ser de cualquier cosa Puede decir botán si querés Pero tenés que avisar Para que te ponche la cámara Se llamaba esta Eh Ah, ¿cómo se llamaba, boludo? Petardas Petardas, ¿puede ser uno? Yo le iba a tirar uno a los perros Petardas era así Rubias19.com Ah, pero ese es un clásico No, qué puto Un clásico Después de colegio, bro Dios mío Muycerdas.com Sí, sí, sí Mavi Yo conozco Retup Y escribido nomás Retup es re así Vintage ¿Verdad? Yo conozco Perhead No sé, yo no veo esas cosas Pero yo hace mucho que ya no me pajeo más Hace como 40 minutos Pero ahí Que conocen, dicen Nos dicen que vieron Cierto, cierto Puritanas Lulascaliente.com Interesante O citocariñocito.com Bueno, chicos Voy a Poner aquí el tema de hoy Ok Pueden Como le dije también Seguir a Lulax Sí Muchísimas gracias Ah, está bien Anda viendo un truco calero Venus decodificado Tratando de entender Que era tipo Eso que salía todo rayito Y vos tenías que descifrar Uh, ¿te acuerdas de eso? Leche69.com Me has imaginado Lo que tenías Un sponsor de Lácteo Y hablando de Leche69 Munda Basura Era su promo Las mejores Leche Bueno, ahí tienen para seguir La Lulax Chicos, en el Instagram Arroba Meta Guido un bajo Lulax Meta, ¿por qué? Porque somos el team de Metagaming Obviamente Y bueno, pueden seguir a Lulax ¿Quieren el IG de la minita? ¿Quieren seguirle a Ma? Porque yo no No tengo nada interesante, chicos Pero No, vamos a revelar Todavía, ¿eh? Estas lacras de mierda Nunca van a ir a seguirme a mí Pero a una chica Le van a seguir en el instante ¿Sabes qué? Cuando llegues a 10k Vamos a liberar el IG de la minita ¡Ay, puta! Pero podemos llegar Gente Las putas Hay que tener confianza Voy a subir una foto así Sin remera Y Quiero que le manden a su familia Eso para que me empiecen a seguir Dale, perfecto Bueno, chicos Voy a liberar Entonces La temática La temática del día ¿Cómo va? Era porque ya me olvidé ya Yo Si es que Si es que hoy se prenden Yo voy a dar mi Instagram Sé que contestan todos ¿Te imaginas? Si decía Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo ¿Te imaginas? A ver ¿No hay ninguna marca acá en el cosito, verdad? ¿No, verdad? No ¿Te imaginas? Pues si decía eso Así en el aniversario Igual el año Resubicar la temática Chicos, si hoy se prenden ¿Qué? Si hoy se prenden No Por eso mismo Ahora le siguió a Lula Porque dijo que no le sigue Gracias, bro Abrazo Bueno, ahí tienen, chicos Especial Día de la Amistad Contando tus anécdotas Vamos a arrancar Como para Mostrarle Y darle una guía A la gente De cómo es la temática Del día de hoy ¿Te parece? Queremos que nos cuenten Ya que estamos Con el proceso Con la cuestión Del Día de la Amistad Yo voy a leer también Algunos mensajitos Del Instagram De la caja de preguntas Que recibimos Pero nosotros propusimos Varios temas Que van asociados Al Día de la Amistad Como por ejemplo Perdón Antes que eso No les pregunté ¿Qué hicieron Y qué van a hacer Yo a mí si a ella no Te he chupado un huevo Nuestra compañerita Perdón ¿Y qué vas a hacer Este fin de vos Lulax? Yo este fin de Venímen a la cámara acá Yo este fin de Tengo que quedarme en casa Hoy por lo menos Me tengo que quedar en casa Tengo que cuidar a mis sobrinos Porque van a hacer algo Para olvidar la amistad Con los chicos Y vos sabés Como son los jóvenes Ahora a 15 años Le dejas solo Y ya sabes ya Entonces Como que voy a estar ahí De papá En uno de mis sobrinos En mi casa Un aplauso por favor Para Lula Y bueno Vamos a ver si alguna De sus amiguitas Nos cae con la mierda Tipo voy a estar ahí En casa Seguramente capaz Algo más tranqui hoy Y después voy a dormir Tempranito Mañana gym Y después a la A la noche capaz Salgo ahí con unos amigos Bien Me gusta Lula Y sí Pero hay que cuidarle Para los chicos Legalmente Y sí Pues yo por ejemplo No soy la niñera Hazo Yo soy la niñera Que Buena onda Claro Viste el papá Que viene y ¿Qué hacen? Cuando tu papá dice ¿Qué hacen los perros? ¿Qué? ¿Qué papá dice así? Mami tu papá Pero dice que Hacen los perros Yo tengo Con todo mi amigo Yo tengo Con todo mi amigo Ahí es de mi edad Y viene y viene Viva A hacerse el joven Tiene 90 años ¿Qué hacen los perros? O tipo ¿Entendés? ¿Qué hacen los muchachos? Viene ahí Viva Cabúrelo siempre También Parece que No sé Donde lo que está Siempre el cabúre Y viene ahí Los perros Y saluda Que entra en mi culo Cuando hace eso Encima los papás No es que saludan O sea No es que hacen así Hacen Sí Tienen toda su animación Lo de ellos Sí Animación Vieja ¿Más vivo? ¿Qué hiciste esta semana? Nada Laburé Horrible Ojalá me mantenga Aquí lo muero Ya yo ya estaba Bueno No sé Si hay alguna propuesta En el chat Algún jeque árabe Que quiera mantener La madre Pueden mandar audio también Pueden mandar audio también A alguien que quiera mantenerle A Mavi A ver Audio A ver Tenemos ya un audio directo Se ve el peor A ver Para hacer llegar A la puta lula Ni imbécil Gordo Plama Hace mucha estupidez Ego de sin debo Bueno Un saludo ahí para el Un saludo Hablando de gente que tiene papá Y eso bueno Ya sabemos quién no tiene ¿Verdad? O por lo menos Juntos no tiene ¿Verdad? Y nada Un gran cariño también Para él Cariños Cariños Eh ¿Audio? Yo tengo miedo Espera que voy a bajar Volumen por favor No te puedo creer El volumen está al mínimo No puede ser Esto es increíble No puede ser Ay Dios mío Mi oreja Qué fuerte que son No merece Fue impresionante eso Qué basura que son Pero voy a bajar más Todavía el volumen Yo te voy a decir Una cosa Todos nosotros estamos bien El único que está pasando Re mal Es Mauro Que ve en un Mauro ve en un En un En un Mauro ve en un Home theater Te explicamos Mavi Mauro es un muchacho Ajá Mauro es un muchacho Tetrapléjico Y pone en su tele Por streaming En Soundrun ¿Entendés? Y encima No, escúchalo bien otra vez Y pone muy fuerte Y cada vez que suena Esta porquería Todo su barrio No sé Se desespera Saludos para todos San Lorenzo Que no está Escuchando ¿Verdad? Ay la puta Bueno Que bueno Puedo hacer algo Gente No es que yo Quiera hacer mala onda Ni nada Ni putear Pero por favor Audios Solamente recién mandado Recién salido El horno Vamos a escuchar Esa mierda La tronea Siempre Voy a bajar El globo Y otro audio A ver La puta Qué pico Dice que es mío Pinchelado Pobre dios Bueno Ya tenemos El primer bloqueado De la noche ¿Eh? ¿De dónde Es el mío De bajar Es el lucio Mira ¿De dónde Es mi mierda Sácalo Muy turio Ese audio Tenemos un audio Internacional Ahora mismo Sí Tenemos un audio Internacional ¿Quién pico ya? A ver Hola abuelito Hola lulax Y hola maui Majui Majem Daicuai Pero Como sea Me puedo enviar Un consejo Yo estoy viajando Ahora Ahora soy yo Y quiero mear Y se mueve más Ya El colectivo ¿Cuál es la mejor forma Para mear? Porque le Sofío Mear Carajo Necesito ayuda Me puedo dar Algunos consejos O Mostrarme Cuál es la mejor manera Para mear En el bus Gracias Ilegalmente Es complicado Es complicado Ahora En un bus Encima Yo por ejemplo Lo que solía hacer Era Mira te iba a mostrar Ahora mismo Me iba a parar Y te iba a mostrar Por ejemplo Yo cuando estoy en el colectivo Siempre está parado Lo mi pijara Entonces yo agarro Y doblo mi pilín Sí Doblo y meto acá atrás Sí Es verdad Que se vea en cámara Doblo en mi pijina acá Meto acá atrás Y ahí mira Trabo Así Sí Entonces ahí Me agarro acá en la pared Y ahí Es fuertísimo Sí Es como que orina por el culo Sí pero Viste los gatos Como me dan por el culo Claro Ahí es Ese es Y voy a decir que por el caso Que soy Por eso te lo vieron Pero es una chica Es cierto Es una chica Yo creo que Mavi tiene que responder Esa pregunta No sé si te pasó alguna vez Pero no Pero es un colectivo Que tiene baño ¿Pero qué le van a dar consejo A ustedes boludos Si en un lugar Que está así fijo Así me dan los manes Boludos Qué puta O entrar así Yo depende Depende de quién Yo no soy tan puerco Yo depende de quién sea la casa Porque había una señora Pero estamos hablando de Omnibus Ah entonces ¿Qué harías vos mami? Que eres demasiado mear ¿Qué haces? Yo tengo pica Bueno Por lo menos puede ser Una invitada transitoria Mavi ¿Qué tenés? ¿Me decís? Tiene Tengo pito Tiene pito No tiene pito Tiene pito Una otra invitada ¿Quieres amar? No No me banea No se puede ver eso Yo quiero esto Yo quiero esto Yo quiero esto Ni quedando Ni quedando Me dar algo Tengo que me dar parada Así De puntitas ¿Qué? ¿Qué me decís? ¿Vos no te sentás en el bus? En el water del bus Ni quedando En el water del bus No ¿Cómo me has sentado? O en el asiento del bus En el water Ah ok Estamos hablando de mear O mear Mear Yo nunca mariné En un colectivo Yo vomité una vez En un colectivo Yo ya largué En un colectivo Ese no todavía Y estábamos los dos En el semáforo Y Yo verde Y largamos los dos ¿Quién es el otro? ¿Eh? ¿Y el otro quién es? Y otro chofer Largada Con el tipo Picada Y buenaratiri Ah ¿Vos sos chofer de colectivo también? Era antes Ah mira Porque yo no sabía Que multihil este lula Sí Yo soy multipacético De camionero Niñero Niñero Streamer Tengo todo Yo me he acostado a ver Porque me te reí Cierto Porque me te reí Me estoy imaginando ¿Qué hacen mauro Cuando suena el himno? ¿Y canta? Le dije no sé Pero tenés que estar comparado Bueno ¿Y qué vas a hacer Este fin de papi? Mañana me voy a un San Juan ¿Puedes creer? Julio Pleno Julio Me voy a un San Juan Bueno Así me dijo También una chica Me voy a ir a un San Juan Se fue con Juan Había sido Sí Y después se embarazó Y me dijo felicidades Va a ser padrastro Bueno y yo La verdad que esta semana Un poquito lo mismo Hoy nos fuimos a una práctica De pronto No puedo contar eso San Juan se llama el motel Ay qué puta Travis Mulder Me encanta ese nick Sí Es muy bueno No podés contar lo de hoy Sí Voy a contar Hoy nos fuimos ¿Para qué puta Entonces nos decís Que nos contemos No Lo que dije Lo que dije Nos iba a mostrar Vamos a contar Que el lunes Vamos a mostrar Está bien Hoy nos fuimos a una práctica De tiro Sí Estuvimos ahí Tirando Tirando ¿Verdad? Lula tiró primero Por suerte Sí Yo gané entonces Y el lunes Vamos a tener material Aquí en vivo En el programa ¿Por qué? Porque todos los lunes Y viernes a las 7 de la tarde Chicos No sabemos nada Así mismo Y el lunes Vamos a tener el material Para repasar Lo que fue La práctica de tiro Hoy Que tuvimos ahí En Camping 44 ¿Quieres saber cuántos tiros Aguantaste? Yo hice 3 tiros De escopeta Pero no Puedo mostrar todavía No Todavía no Y nada chicos Vamos a empezar Entonces con la temática Vamos a escuchar Un par de audios ¿Les parece? Dale A ver Voy a bajar el volumen Por cualquier cosa Sí, sí, sí Porque ya me da miedo esto Si Si me secuestro Estaba ni Benigran Lo Lo primero que haría Sería Hacer una farra Con mi compañero Es rípte nomás Bueno Este Oye El primer bloqueado De la noche Gran El tema Gran hijo de puta Capaz Capaz justo Lo le dieron El día a la mitad Ahora O capaz Claro Ese es Como dijo Mi amiga Joa Ese es un pelotudo Matriculado Ese personaje Porque en la anterior Casi le chupamos Su pilín Para que manden Y no mandaron Ni un carajo No se escuchó Nada Dijo Bueno ¿Puedes volver a reproducir? No No voy a reproducir Audio Sí Buenas Chiper Lunar Soy el que hace Lulax Madre de Milu Chiper Lunar Buen día Sí Le cuento una anécdota Boludo A ver La vez pasada Diendo mi facultad A mi casa Mi compañero se sentía mal Porque yo no sabía Acabamos ni a jugar Fútbol Que pido Va a sentirse mal Y nos vamos En el auto Y le dice Me dice Man agarrame Y me da su celular Y me da su mano Y así Te toca la mano Y bajó así La ventana Y saca su cabeza Y le dice Al chofer Te pido perdón De antemano Y el chofer ¿Por qué? Vio Descargó todo Ahí por los autos Que había atras Boludo Mientras yo le agarraba De la mano Le llamó fuertísimo A Hugo Su amigo Boludo Pero vomito No entiendo Al conductor Conductor de otro vehículo No entendió Una mierda Hija de puta O sea Le pidió Que le agarre así Y sacó su cabeza Por la ventanilla Y había otro auto Estacionado Al lado Entonces Perdona amigo Y le llamó así Hugo Ay que horrible Nunca vomite En un auto Qué asco Yo una vez Vomité en el colectivo Yo una vez Oriné en el colectivo En botellita Yo Yo vomité En un colectivo Una vez Bueno pero esa no es La anécdota de hoy Vamos a tirar ya El tema Sí Vamos a tirar Vamos a escuchar audio Mire Perdón Adelante Vamos a tirar La temática Poco si no Mandan con su culo Los audios Mandan de cualquier cosa Como por ejemplo El caso de este personaje Que acaba de decir ¿Cómo era? Yo si es que me encuentran Que ya era de la semana Pasada Así que contigo Mi Eluf La temática del día Bueno Día de la amistad Por ejemplo Regalos de mierda Regalos de mierda Del amigo invisible Por ejemplo Por ejemplo ¿Cuál fue el peor regalo Que te regalaron Lulax? Yo siento que todo Va a coincidir conmigo Porque es la salida Más fácil Dejame adivinar A ver Taza Así mismo Los regalitos Esos que se venden En la barca O en la diuroma Las tazas realmente son Una mierda Pero hay que decir una cosa En casa Por ejemplo Yo no sé quién es lo que tiene Tanto amigo Pero hay como seis por ahí De amiga Eres lo mejor Esa onda A mí me regalaron Una taza Que ni siquiera Decía mi nombre Decía Muchas felicidades Comisario Hugo Martínez Y regalos reciclados Pero Mira También hay otro Ese no era bajo Presupuesto No tenía presupuesto Directamente Lo que encontró Ya trajo Horrible Horrible Mira Legalmente hay Uno peor Que Que el Comisario Miguel Que la Que la taza Esa mierda De maderita Que tiene medio Algo pegado Con foto de gatito Y eso Y dice Pira La amistad Es como tal cosa Si souvenirs Esos son souvenirs Ese es El verdadero Regalo de mierda A nadie Ese no te sirve Ni para limpiarte el culo No Hijo de puta Y sabes que Bueno Si te limpias el culo Con eso No sé cómo se te va a quedar Ahí sí Volo que no tenés presupuesto Si te limpias el culo Con eso Legalmente Pero ¿Sabes qué? Sabes que es lo peor man Que tipo No es el culo Ni siquiera que la persona Se acordó de vos Y te compró un regalo Porque ahí cuando te entiendes Era Lo primero que encontró Lo más atrajo ¿Me entendés? Puede ser Ese se iba por la calle Miró así Todos los lugares Lleno de regalitos Que te meten por el ojo Así Y joder No compré el regalo A mí me regaló Bolírafo Pero el mismo que me regaló Le presté Y nunca más me volvió Un tía Mami ¿Cuál fue el peor regalo Que te dieron? Bueno Pero era Peke Igual Ok Me regalaron Un juguete usado Cuando era chiquita Y así Pero sucio Luego estaba Y así Qué lindo Qué lindo Yo sí Así tipo Gracias Gordi Qué lindo Este El Furby Versión diarrea Versión diarrea Boludo Te juro que es realista El olor a mierda que tiene ¿Y qué hiciste con ese regalo? Un juguete no tenía gracia Deje entre mi juguete Yo creo que hubiera tenido Tampoco me iba a sentir Marbo Tiras con yo Al toque Que enfermo Qué enfermo Que son barralán Con eso lo habrá usado Jujete sexual Había sido Era mamá Dios mío Ustedes mira Boludo Justo dijo eso Ah mira jamón Qué enfermo Siempre la mente Morosa Sí Qué puta Yo otro regalo La verdad que no Me gustaría escuchar Perdón Leer al público También y escucharles Léelo por favor Lula Y yo voy a poner Audios A ver Ponérame allá Los cuadros Pequeñitos Son una pequeña Con cuerdo Pequeñitos Pequeñitos Y Pequeñitos Dice mira No yo no me leí mal Boludo Necesito Por favor Compartiendo Qué mierda que son Boludo Necesito A ver Atendé que no se da El número De la curia Me entró Todo Será Qué dice Qué dice Por favor Leer Leer El coso Leer La de Grillo O queremos Estar En el De Ay la puta madre Espera Necesito una música De mierda Lulax Alias Música de reportaje Lulax Alias Rupero Fue un narcotraficante Terrorista Y político Colombiano Fundador Y máximo líder Del cartel De Medellín Nacido De una familia Campesina De mostrariabilidad Para los negocios Desde muy pequeño Mira por la foto Ahí de ese La foto copiada Una basura De man Mira No tiene nada Que ver esto Con la temática Hoy Pero Está bien Off topic Y viene con un audio Voy a bajar Al volumen Chicos Hola grupo Me extrañaron Yo los perros ¿Qué te va a ir Los perros? Bueno A ese audio Filtrado Del colombiano Lulax Rupero Se dice que Hacía las mejores fiestas A ver Otro audio Te leo también Lulax Yo tenés algo Para mí nomás Dale Gente Ocupo que me ayudes Con algo Estaba comiendo Acá Una dona Bien rico Que me encontré En el refri Pero no la calenté Porque me daba hueva Y Me duele mi panza Y tenía como Que un glas Y pensaba Que era glaseada Pero no Bueno Bueno Lo siento Tenemos audio De verdad Buenas noches Miguel Lula Y Mavi Buenas noches Siempre fui a la programa Gracias Quiero decir No una anécdota Pero Los amigos Son todos Quiero decir Que ese hijo de puta Está dentro de su baño Grabando el audio Sí Totalmente Un eco de la puta madre Hay Diego Le escuchamos Y pasa que seguramente Estará trabajando Porque está en el baño Para enviar el audio Sí ¿Quién lo que va a traer Cuando Cuando no estás Tu familia Cuando te dejes Tu novia No hombre Los amigos Hay que cuidarle Y hay que quererle Eso nomás Saludos Saludos Ejemplar Ejemplar Entró en el baño El Vigi Para hacer Hora y mandarle el audio Vos sabés que En el Vigi No hay baño No hay baño Y para el empleado No hay No hay Se van a la estación De servicio A hacer sus necesidades Sí ¿Me estás diciendo en serio? Totalmente en serio Conozco a un empleado Del Vigi Que me contó De esa realidad Que ellos viven Entonces Esa cajera A la que yo le tiré Onda no era gordita Más el grande No cago No Se ve Un poquito más delgada Podría ser Puede ser A ver Vamos a escuchar Un poco otro audio Y vamos a pasar También a otras anécdotas Atención De mal Aprendí a tocar La flauta Escuchando un poco Como toco Más yo purete Ponele a ver A ver Me necesita que le ponga un sonido De mierda Ponele uno Ahí está Muchísimas gracias Qué putasera Dale Audio A ver Buenas Tengo una pregunta Yo pregunto Si Mira Es que Les presento la situación Me presento Ulises Me llamó Mira Lo que pasa es que Yo estaba hablando Una mía Tiene novio Literalmente Casi Casi Cogen En cada recreo Y Mi celular Ando todo mal Y estaba hablando Con la tiba Y por accidente Le mandé un poco Un emoji De 40 besos Porque Tilo Se apreta todo mal Mi celular Y Tipo La tiba No me respondió Más Por eso Si miró Salió Y no miró Más Y Tilo Que de mal Es viernes Ya Pasó Así Y el lunes Me encuentro Con la tiba Y le tengo que explicar Todo Que me sugieren Que yo haga Y Tilo Además que Es re celoso Su novio Y la tiba Es re Como Güey Que paso No sé Qué hacer Para empezar Lo de mentira Que se mandó Sin querer Nomás Los audios De los besos Los Esposito De los besos Porque si Se hubiera mandado Sin querer Esa hubiera sido Tu excusa Se mandó Sin querer No estarías Buscando Una respuesta A lo que tiene Respuesta Claro Porque la respuesta Es Al toque Disculpame Envíe sin querer Disculpame Inclusive Le puedo ir a un chiste Estaba lamiendo Tu foto de perfil Y te llamé sin querer Pero yo creo que Eso va con la otra Te hace puta pedazo de bandida Yo creo que eso va Con la otra cuestión Del te sapo Claro Qué feo Hacerle te sapo A tu amigo Sí ¿Te pasó? Legalmente yo era muy desamueve Cuando era chico Si querés te cuento una historia Contame Yo tenía un amigo Que se llamaba Diego Flor Voy a decirle su nombre Porque él también Sabe ya que yo le Quise hacer desamueve Y tenía una novia Que se llamaba No, antes se hacía novia así Porque ahora está balazo Bueno Lo que sí Yo me había estado de novio Y faltó dos días al colegio Y tipo yo le acompañé A su novia Y al colegio A su casa Y el primer día Le dejé nomás ahí Y me fui ver ahí Y el segundo día Y dijo vení nomás atrás Y vivía en un departamento Y nos subimos a la escalera Y no sé Qué es lo que estábamos haciendo Y me dijo Si querés me puedo dar un beso Y yo me acerqué Para darle un beso Pero ella hacía así Mira Tipo Pero infiel de mierda Era la hija de puta Y después Le contó a Diego Que yo le acompañaba Y eso Y todo le contó todo Y Diego se enojó conmigo Pero Quiero contarle todo Le pedí un beso Hijo Me quiso besar Boludo Sí Hija de puta Me puso a mí de culpable Una perra de mierda Pero todavía en cosa Pero entonces No quisiste hacerte Bueno Y fue Fue medio Medio en complicidad Pero Después pasó mucho tiempo Y yo ya me abrí Y la tipa esa Y siguió andando Con mi amigo Diego Pero yo empecé a andar Con una chica Más sido linda Te juro que hasta ahora Por ahí estoy enamorado de ella Hace 10 años Me pasó de todo Y Esa misma chica Le empezó a decir así Miles de cosas A mi chica ahí ¿Qué es lo que era su hija? Qué basura Pero mira Y no Para mí no fue Te zapone man La chica le hizo Te zapone a su novio Conmigo Qué feo Alguien del chat Te zapone Entre amigos Pueden mandar una historia Justamente por el día De la amistad Alguna vez Te hicieron Porque hay que decir Una cosa Los hombres Bueno la mujer también Verá Pero en hombres Creo que se da un poco más Que el hombre Tipo a veces Hace cosas muy Recursos Y para ser Te zapone Totalmente Ese de que Fulanito no Es lo mi amigo Y esa onda Entendés Como que traiciona Toda la confianza De tu socio Por un ratito Nomás ¿Entendés? Qué feo ¿Cómo vas a hacer eso? May voy a ir Si te desamue No Voy a ir Voletera Voletera Es que Yo tengo cara De acabar esas cosas Lule Si 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 ¿Qué pico me vas a decir? De hecho que ahora me está Tocando mi pie ahí con su pierna Mi pie con su pie Y al revés Mi pierna con su pie Así me está haciendo Mira Está fuerte el vino Así me está haciendo Terascore Yo tengo una anécdota con eso No Terascore Si Pero no voy a contar Bueno Yo tenía una amiga Que No le quería presentar a su novio Tipo No le hablen No le escriban nada Lo de ella así Re insegura Re insegura Mira Sus amigas eran muy ella así Tipo No mam No 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 le van a conocer Porque No quiero que le conozcan Narecho Terascore Le vas a meter en una bolsa Pico a tu novio Que vas a sobrar eso Eso está mal también Pero yo creo que ya eso es Parejas tóxicas No 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 sé si entraría tanto Dentro del catálogo de amistades Yo pero Si es tu amigo Amiga Vos sabes que Se supone que le puedes presentar A la persona que Que te gusta O la que está Y sabes que no tendría que pasar nada Ahora no Yo que no pase Porque te se pone ahora Pero Se supone que tenés confianza Que se Sí O capaz que tu amiga No confía en ustedes Qué raro lo que es Por antecedentes ¿Verdad? Eso también puede ser Tiene antecedentes A poder Ellos lo que hacían Y por eso También puede ser ¿Vos tuviste miedo alguna vez De que De presentarle tu Tu mina a los perros? La verdad es que yo nunca tuve novia Tipo siempre tuve la suerte De Estar con personas De manera Casual Autónoma ¿Cómo se puede ser libre? Free agent Sin comprar pase ¿Entendés? Yo por ejemplo Nunca le conocía a mis suegros Imagínate Yo dormí Todo en la cama de mis suegros Porque yo no le conocía No Yo no llegué a ese punto No Eso ya es demasiado descarado Y la chica me decía Cuando teníamos sexo Me decía Decime el nombre de mi ama Bueno Está re Un problema tierno Decime el nombre de papá O Déjame Tía llamar Como papá Tía llamar Tía llamar Te digo Dice nomás Tía llamar O no Nadie sabe Audio Audio Dicen audio 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 Hola Grupo Hola Perri Los perros Estuve practicando El abecedario Escuchen A E I U Que bien Verá Eso está bueno saber A ver A ver A ver A ver A ver 84 minutos Hola Tu nariz por mi Hola Vir 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 Es el mejor Demasiado bien retomó De Mirá Borró Este maricón Tenemos mucho Chicos Queremos Audios Reales Historias De ultratumba Necesitamos Tenemos también Para meter entre historias Una cuestión de amistad Les pregunto Y les voy a preguntar acá Uno primero Y pueden opinar también Sobre los regalos de mierda También Vamos a escuchar este audio Después vamos Realmente para mi Mmm Algo Que me regalaron Pues Espera 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 Hay un debate De que mierda Está comiendo Ese enfermo mental Boludo No Para mi Que está tomando algo Espera Parece galleta Con pan Boludo Galleta con pan Galleta con agua Algo así Galleta con coca Por ahí Escuchamos La gente Para mi Mmm El peor regalo Que me regalaron Fue Una empanada Con pancito Va a ser La tarde Comida O sea Un gorro Que me ha agradecido De mierda Boludo Que va a ser Mira Pero mira Entre el pancito con pan Y esa tablita Que dijiste El pancito Pancito con pan Core Estoy luleando Boludo Mira Me estaba pasando Tu exlexia Que puta Mira Yo quiero decir Para mi Es coca con galleta Cuartel Ese como te hace Impresionante Viste Ese que No se Parece que No se No se como De escribir Luleando No termino No termino lógico Luleando Me gusta A ver Mavi Mavi quería decir algo No me acuerdo Un segundo Me ha pasado Me vi en un video WTF En archivo Rani Cagando Voy a cargar Los perros Audios Traten de mandar Por favor Eh ¿Qué es esto? Estoy cansado De toda la Funjetería Que están poniendo Que traeme Gaseosas Like ¿Qué pasó De los Tolo Lai Que agua Sin gas Váyanse a la Puta Pajero De mierda Ustedes habrán Entrado en las Teresa ¿O qué? No en un Colegio de machos Vamos ya a comer Molleja Chinchulín Eh Asado Carne gorda Mandioca Y se hacen Hacen los putos A ver Eh Opa Audio De Gato Hola chat Mavi Bienvenida Lulax Viejo sabroso Eh Yo tengo Dos historias Una de Tessa Point Y una de que un amigo Me hizo el banque De mi vida Y justamente Ese amigo Que me hizo el banque De la vida Fue el que le hice El Tessa Point Que hijo de puta No Que mierda Que mierda Quiero escuchar todo Quiero saber si se ganó Un momposter El infierno Por lo menos Pues Bueno Primero Tessa Point Eh O sea No sé si considerarte Tessa Point Porque ya Estuve con la chica Después de que Esta fue su ex Pareja Después de que Terminaron Claro Como que le hacía Ojito Cuando estaban juntos Ah ya cuando estaban juntos Le tiraba Mira Tiene que haber Un luto Mira Si Le decía Cosas lindas Callao Ok Que pudiste Son erudos Che Se están atrasantando Todas las personas Que no me vienen Oye Que onda La hora de la cena Cosas lindas Callao Dios mio Bro Callao Que excelente Callao Bueno si fue Desafortuna Y Estuvimos juntos Un año Y en ese tiempo En el cual estuvimos juntos Un año Y nadie sabía Porque fue muy callado En una de esas En una de esas Tuve un accidente En el cual Salió Con sorpresa Un pedito Y mi caspe Me bancó Y Se fue Me prestó Un short Y un calzoncillo Y yo como le pagué A los seis meses Fue el Como este El asuncionico Cuando vino Imagine Dragons Y eso Y justo Tenía una pareja nueva Y nos presentó Terminaron Y apenas terminaron Tipo Che que lástima Que terminaste Con mi amigo Que bla 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 A los dos días Le estaban potricando En su cama De cuatro Tía Qué pobre Yo me iba al infierno A los dos días Se ganó un buen puesto Por lo menos Mira Se fue por la segura El man Si lo voy a hacer Lo voy a hacer No vaya dijo Pero si le cogió Nomás No está mal Si le ama Ya otra cosa Bueno pero si En teoría Terminó con su Ex pareja Con Mira Este se puede Si es que Ya terminaste Depende mucho De la persona Pero yo por ejemplo Tengo la mentalidad De que si Vos por ejemplo Hoy terminaste Con alguien Mañana voy a tener Derecho ya A hacer lo que vos quieras Yo respetaría Un mínimo tiempo Vos Pero si la otra persona No quiere Vos no puede decir ¿Por qué ella hace eso? Porque ya está En su libertad De hacer lo que quiera Obviamente Todo tiene su Tiempo Su contexto Digamos Mira yo te voy a decir Una frase que me dijeron A mi Las personas Hacen cosas Pero depende De vos Como eso te afecte Es cierto Me explico Tienes razón Eso nomás Lula Nistera Tenemos audio Buenas noches Yo lo que recuerdo Fue que Cada vez que salía Con mi novio Mi amiga Le re miraba Le lanzaba Una mirada Pero nunca Le dije Ey ¿Por qué le miraba Así a mi novio? ¿Entendés? Tipo Para que no se piense Que es Una inseguridad Mía Y no sé Como que Su escote Y todo También Como que se bajaba Enfrente de él Y esas cosas Pero como te digo Siempre mantuve Mi Nunca le dije Nada Porque yo Confié O sea Siempre confié En mi novio Y siempre estuvo Loco por mí Él Entonces como que Ignoré Nomás Eso está bien Desubicar a la mía Vamos a comer Piazadito Y después Con la mierda Con la de rey Es queer Estamos bromeando Más gente Se puede ver El hija de la mía A ver el escote Che pero A ver ese escote Eso es fuerte Depende de la mujer También Pero ¿Cómo le decía Tu amiga Che Dejá por mostrarle La teta a mi novio Che Tenés demasiadas tetas De una campera Un rompeviento Un rompeviento Pero mira Hay veces que por ejemplo Vos pillás Que tu amigo Se hace el cachillén Con tu novia Por ejemplo Y vos para no dañar La amistad Nomás la dejás pasar O también Hay esas anécdotas De cuando Tu amigo Te tira onda Pero Le decís Como que Le chulea Nomás Mira Yo siempre fui muy liberal Y aprendí A no Ponerme Celoso Caliente Por ese tipo de cosas Claro No Yo por ejemplo Claro A mi por ejemplo La gente Pienso que yo no le quiero Porque No sos celoso No En ningún aspecto Yo tipo O sea Aprendí Famoso te dice Voy a salir Ah dale Le decís Y no me va a decir nada No me va a hacer Rotear Porque voy a salir Que le decís Cierto Hay eso Como dice Para gusto Colores Pero hay gente Que de verdad Le gusta que se le Se le Y esas cosas No sé Si es que no le decís No le controlen Así Te dicen Ah no me quiere Luego No me cela No me pregunta A donde me voy Y que hago con quien Y yo si Ay amiga Por favor Medícate Que dice Sabes cuando tu amigo Se come a la que te gusta La S No Este tipo no terminó Con elido Sabes cuando tu amigo Come se No Sabes cuando tu amigo Se come a la que te gusta La S Es el café Que prueba la comida Ani que está envenenado Se entendió Más o menos Pero un saludo A la gente Del turno noche Fernando Lamora Colegio Nacional Un saludo Un abrazo Perdón Estoy drogadísimo Peor todavía Está en la grava Decía Yo creo que se refiere Perchu Perchu Perchulito Por favor enviarnos un audio Queremos escuchar Que hiciste decir Por favor Si escribe así No quiero escuchar Yo quiero escuchar A ver Que tal Leante Vi que nada Lo que me pasó Mi capeco Tocaba todo Lo que yo le decía Pero leante Él no Así yo iba a hablar Totalmente No hate No yo creo que Lo que quería decir Era Necesitamos un audio De Perchulito Por favor Necesitamos un audio De Perchulito Yo creo que Lo que él quiere decir Que tu cape Es ese Que están por un grupo De minas ¿Verdad? Así mismo Y normalmente En el grupo de las minas Siempre hay Una fea O una muy fea O una que no No está para darle Y es el que Y es el que se va Y se va Con ella Para que vos Para que te haga El aguante Con la que realmente Te gusta ¿Me entiendes? Entonces es como Probar la comida Envenenada A eso es a lo que Se refiere Creo O dice Probar la chica Antes que vos Para ver si No está envenenada Así A eso yo creo Que se refiere O sea Si te pega Al bicho Claro Mejor no Vas a pillar Por si acaso Lo más me salió Fuego San Antonio En la pija A ver ¿Tenemos audio? Pero el peor regalo Que me dieron Fue una media Con un condón Gracias a eso Ahora soy papá ¿Una media Con un condón? ¿Cómo es? Venga Gracias de pija Pío Tiene boludo Saluda a Mandingo Que está mirando el stream ¿Verdad? Un abrazo Tenemos también Una pregunta Respecto a esto Obviamente Si existe La amistad Entre el hombre Y la mujer Obviamente Estamos hablando También del De sapo Y hay un tópico Que no estamos Teniendo en cuenta Todavía Que es Los tipos de amigos Eso también quiero Que tiren un poquito A la puta Te ríes Parece que Es lo que mandaron Dice Demon Si metes el pito En un enchufe Y sientes las vibraciones Entenderás el universo Nicolás Tesla Sí Así dijo él ¿Por qué te pensó Que se murió? Ahí mandió el auto Ferchulito Mandió el auto Mandó el audio ¿Qué terminación Es tu número Ferchulito? Vamos a buscar Tenemos un audio Un minuto y medio Este me gustaría escuchar A ver A escuchar Yo tengo una historia Muy densa De sapo La cuestión es que A mí me ha gustado La mina Desde que le vi Desde el momento Que le vi Y bueno Ella me gustaba un montón Pero yo no le conté a nadie Porque la mina Tenía novio Y encima me hizo amigo Su novio Y hasta ahora Somos re amigos Nosotros Nos juntamos Y eso es buena onda Re buena onda Y la cuestión es que Le presenté a mi mejor amigo De ese tiempo A ella Que era mi mejor amiga Y yo le decía a ella Que solamente le veía Como mejor amiga Pero yo siempre quise Darlo más con ella Y la cuestión es que Mi mejor amigo Que cuando le presenté Me dijo Ella va a ser mi novia Y yo dije ¿Cómo va a decir eso? Tiene ni un novio Pero ella va a ser mi novia Me decía Y él no sabía Que ella me gustaba Y después Ella terminó con su novio De tres años por ahí Y al toque Empezó a andar con mi mejor amigo Y la gente era Cuerga Y después mi mejor amigo Empezaba A andarle a la mierda Psicológicamente Y lo que decía Que ella estaba destruida Ya había pasado un año De su Tenían un año De relación por ahí Y él siempre Ya empezaba a desconfiar en mí Hablaba re mal de mí Ya con ella Y decía Que no quería Que se junte conmigo Y eso Ella fue mi amiga Antes que él Era muy mejor amigo Era mi mejor amiga Y la cuestión es que Después ella terminó Estando conmigo Y le tuve que amenazar Al tipo De decirle Que yo sabía hasta dónde vivía Porque el tipo No le dejaba en paz Y después me abrí la mina Es que Después me abrí la mina Y dice Ese fue un plop Tremendo Sí Al pedo Se metió nomás Para hacerle la psicológica Y le dejó tirar De las 7 y 18 El de mi Audio Mides Vamos a escuchar Pero qué feo Eso de Torturarle psicológicamente A tu ex Sí No pedo O sea Yo por ejemplo Mira Yo te quiero decir algo Yo por ejemplo Si hincho con alguien Tipo si nos peleamos De verdad Ese día agarro Borro Todas nuestras cosas Y ya está ya ¿Entendés? Todo bien Trato de Ser Lo mejor posible De tipo No molestar Hermano Pero los tipos No dicen Cuando se gustan De una mina Pregunta seria Porque las minas Si o si decimos O sea ¿Cómo que no decimos? Y no sé ¿A tu capés? Sí a tu capés Así tipo Fulana Me recopan Me recopan No sé Para que O si es Y eso Es como lanzarle A los pibes Tipo Inchenle a mí No qué pedo Mira Yo por ejemplo A mí Un amigo Que se llama Rainer Me contó en sexto grado Que le gustaba una chica Se llamaba Belen A los dos días A mi novia Así de basura Y Rainer Es uno de mis mejores amigos Hasta ahora Y si Yo creo que Los amigos son esos que Sin importar La mujer de por medio Siguen siendo amigos Depende de tu grupo de amigos Dicen acá los chicos Y puede ser Ahí entran los tipos de amigos Ahí entran los tipos de amigos Legalmente Legalmente Hay una clase de amigo Al que no le podés presentar Nadie ¿A quién? Yo por ejemplo Capacidad de ser amigo No Para Pero mira Contigo no más No soy ese amigo Por ejemplo ¿Me entiendes? No sé si me explico Tipo con Gente que yo no le quiero tanto Si soy ese amigo ¿Me entiendes? Ah o sea A un random Que le conoces así De muy poco tiempo Que no tenés mucha afinidad Sí Le hace puta Le retono la Cosa Ah mira un poco Qué hijo de puta Y bueno pero Para Para Te van a hacer un pasacalle Entonces mañana Me chupan huevo No hay mala publicidad El tipo Eh Bueno Voy a buscar el 718 Acá está Vamos a escuchar Capé Capé Vos 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 Cuando tus socios Le comen La que te gusta Para probar Si está Envenenado A la comida Capé Vos Analizal Vos Ya Capita la línea Que grande la gente que está En Panchito López recluida Que se prenda el programa Un abrazo grande Ay, Dios mío Pero hay que decir una cosa Él te sapone es solamente Que grande, Ferchito, que me hace odio Viste Verdad que él te sapone es cuando Tipo, solamente O sea, solamente él te sapone es cuando A la amiga de tu A la novia de tu amigo, Lincha, ¿verdad? Así es El te sapone es Hacerle La Hacerle el trabajo de hormiga A la novia, a tu socio De tu socio, porque si a la novia de alguien más Que vos no lo conoces, no es te sapone Claro que no O sea, es Ponele que está mal, ¿verdad? Pero yo creo que el te sapone va más asociado Cuando hay una cercanía Ahí entre las personas Cuando no le conoce al man Está mal, pero no está mal Y si, tipo No, te afecta lo que le pueda pasar a la otra persona Dicen acá Pregunta para los del chat Yo hablo mucho con una chica Pero si yo Si yo No le escribo No me escriben ¿Qué significa eso? No sé cómo le voy a decir Mira, yo por ejemplo Le dicen a usted Yo por ejemplo Tengo la regla de las 6 horas La regla de las 6 horas Significa que Si una persona en 6 horas No te habla Es porque la gente no le importa Tipo, porque en 6 Boludo, 6 horas No hay muchísimo tiempo Y, tipo, por ejemplo Si estás trabajando En algún momento Esa 6 horas Vas a estar libre Boludo, ¿me entiendes? Entonces, si no tuviste tiempo Para escribirme en 6 horas ¿Por qué no me querías escribir? ¿Sabes qué pasa también? A mí de repente me ocurre Cuando me escribe gente Como tengo acá en la computadora Yo pues soy maniático Con las notificaciones No puedo ver notificaciones activas Entonces entro al chat Abro y leo Pero no puedo responder Porque estoy ocupado Pero es simplemente Porque no quiero ver La notificación ahí pendiente Me trabaja la cabeza Ok Y después llega la noche Tal vez y digo ¡Dira, cobre! O al día siguiente O dos semanas después Digo, dira, cobre Me le voy a responder La fundación o tal O sea que vos En vez de decirle Que la tipa es una mierda Le estás Excusando, veo No, y depende Depende Legalmente Estás diciendo Explícitamente Que si ella no le escribe La chica no le escribe O sea Lo que te está pasando A ver que la chica Te responde nomás ¿Me entiendes? O vos ¿Qué opinas mía? Mira Me pasó En mi época de boludito Yo le escribía a Mina Y me respondían Pero nunca me escribían a mí Era yo el que estaba Ahí dando vuelta Como idiota ¿Vos sabés qué? ¿Sabés? Te voy a contar Lo que a mí me pasó Con temas respecto a la amistad Yo soy un KPM Era Ahora ya me decotice ya Pero antes era tipo El que te hinchaba Y tipo Broco, eso es mi amigo Y así nomás ¿Qué haces? Y yo tipo Le cambié de tema Y después le tiré otra onda ¿Me entiendes? O sea No Como que no dimensionada Que de verdad Quería ser mi KPM No mal a la mina Sí Me entiendo Y ahora ya Salud van a ir Feraculo tiene Una chica que Le conocí En la parada De Loma Plata En el Chaco No sé si le pasó a alguien Pero Yo tenía la suerte De ese compañero Que me tocaba A mí En los misiles Ese tembón No se iba Bueno Este me parece Que está en algún incendio O algo Salí del edificio Mi rey Salí de ahí Te va a quemar En una persecución Parece que está así Tires al piso Amigo Por favor Dios no 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 Un sticker Gente no No podemos usar Este sticker Dios no Dios no Dios no De pasarle El man No le escriba Más la mina Espera que ella te escriba Y si no GG boludo Guarda un poquito De tu dignidad En algún lado Eso no va a tener Mierda Dejale que tenga Esperanza boludo Ese puede ser Un tipo de amigo Por ejemplo Como le cantaba De variana Como el iluso Iluso Sí El que no se da cuenta Date cuenta amigo Justamente Dios Todos tenemos Esa clase de amigo A ver No fuimos a esa clase Mía que no se quiso Dar cuenta Llega un audio De pati Me dicen A ver Hola pati ¿Por qué no me dejaste En visto? ¿Vos ya cogiste o no? Enviado tu foto Te voy a coger Por despacito No te voy a Coger rápido Despacito Nomás te voy a coger Voy a enviar mi Bola ¿Sí? Y yo tu tattoo ¿En serio te he hecho Yo no he hecho A mí que me enojado A mí que se bloquea Despacito No te voy a coger Despacito nomás ¿Entendido? Despacito 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 No entendí Cómo le quería coger Despacito Alguien entendió Cómo le quería coger Lula ¿A vos te gusta Despacito o fuerte? Nunca ¿Qué te cojan? Que te metan La bola Ah que me cojan De ninguna manera Boludo Bueno Una mina te puede coger Ah Boludo ¿Querés que te haga fuerte Despacito? Es que vos me decías así Manny Va a ser una mierda Mi fin de semana Porque voy a pensar En esas cosas Boludo No puedo decir Más la odio atrás Nena maldición Sí No Todos juntos Tienen ese odio Decime Y depende mucho Boludo ¿Verdad que sí? Por ejemplo Si ese día streame 12 horas Ponele O jugué Muchos lagos Un punto Ahora sí Que me cojan No más Hay que leer Así ¿No? Pero mi night Ya no puedo decir Algo Después Más Despacito Yo Mira Te voy a contar Algo que Es medio Traumatizante Es lo que te voy a contar ¿Qué? No lo puedes mandar No Dejen de mandar Stickers de pija Por favor No están excitando Toda la gente Qué gran 7 Pero pija Impresionante ¿Vos sabés que yo tenía Una amiga Que con la que Eso Bueno No sé si se le puede decir Amiga si vos tenés Esto con ella Ahora Pero Tiene una amiga Que Reforzaste tu amistad Con alguien Sí Pero ahora ya Era más amistad Que Por ejemplo Nos llevábamos bien Y todo Ahora Pero tipo Había ocasiones En las que yo No Tipo yo quería Estar normal Con ella Y Medio traumante Sin algo que iba a contar Como que Así La chica me decía Así Cógeme ¿Me entiendes? Y Tipo ahí Por ejemplo ¿Dónde encontrás Esa amiga Bueno No Pero Si eso ¿Por qué no te pasó Nomás? Yo Hay veces que tengo De pesadilla Boludo Tipo No No quiero hacer nada Y me despierto Todo largado O sea Estabas prácticamente Contando Una 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 violación No Es una violación Pero Es medio Porque si te ponía a pensar Como si fuera al revés Que sería Violación Violación Y viste Oh Yeah Pero Pero al final del día Decía así como el Yo tengo el pack De Lelo cara con calor Pues sabe que puede ser cierto No Mi pija estuvo de moda Un tiempo El tema es que yo Estaba hablando con ella Y ella había sido Terminó con su novio Le había empezado a hablar Sin saber eso Y me cuenta Cómo terminaron Me dijo específicamente Cómo Y para mí No tiene sentido Que me cuente Nunca significó Lo más mínimo Entonces No sé más Si yo no sé Leeron Los perros No se van a redactar Yo yo que hace Un remix entre los dos No quiero leer O mí Yo lo que entiendo Es que la mina O sea Este habló con una chica Para saber Por qué terminó Con su pareja Y la mina dijo No Y esto Porque esto Porque esto Total me da igual Y tipo Sintió La La frialdad De las mujeres En el amor No 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 Él estaba hablando Con la mina Así casual Tranquilo Y la mina Le empieza a contar Cómo terminó Con su novio Y él le chupaba Un huevón Donde él quería Escribirle nomás a la mina Ella lo que hizo Empezó a descargar De dónde Bueno Le empezó a contar Así Donde Y el tipo Así Tipo A quién Puta Le importan Donde Están Esa amistad De chupa Energía Que solamente Problemas Te caben Si Solamente Viene y te cuenta Ahí que subía Una mierda Que está deprimido Yo tenía amistad Así Bloqueado Directamente Date al psicólogo Totalmente Se ve mi achila Tenemos un audio Acá Vamos a escuchar Perdón Mavi A vos te gusta fuerte O despacito Me gusta el lado Ocaso Obviamente Pero ¿Cuál preferís? Fuerte Claro ¿Por qué me preguntan? Obvio Si se van a arreglar Por ejemplo El azaro Por ejemplo De fuerte El azaro Claro ¿Qué es eso? ¿Y el perfume? Fuerte le gusta No conozco Audio Yo quiero contar Mi historia Cuando le salga A mi amigo De la mala junta ¿Entendés? Era Ya en la amistad Creo que era en el colegio Y mi colegio Tenía dos pisos ¿Verdad? Y afuera Se estaba haciendo asado Nosotros Estabamos viendo A parrilla Y estábamos haciendo asado Y arriba Los perros Estaban haciendo Fantu Y todo eso ¿Verdad? Y mi amigo Estaba tomando ¿Verdad? Y este hecho Puta Ya estaba Tomó un chico Y hecho puta Ya estaba Bueno Y de repente Comienza a venir De otra clase Y eso ¿Verdad? Y después Ya saca Su mochila Marihuana Y eso Y yo Le estaban ofreciendo Para fumar Y eso Y yo No, no, no Y yo le saque Nomás ya ¿Verdad? Y después Que ya vino La gordita Del curso Y le comenzó A toquetear Todo ¿Verdad? Y yo Estaba abajo Te vas Y me comió Un asado ¿Verdad? Y me subí Mi compañero Está siendo violado ¿Verdad? Ahí por la gordita Del curso Y yo ¿Qué onda? Y Arríle Ese pajar Y le traje Y Por suerte Mi compañero No No se acuerda ¿Verdad? De la gordita Eso nomás Y después Tengo Tengo una taza Que hice Así Gasté mi plata Capé Por el día El amigo Y Quería dar ¿Verdad? Y dice El mejor streamer Del Paraguay Dedicación Y amor En cada stream Gracias Camaleón No se Si ustedes Pueden hacerme Contactar con él ¿Verdad? Si es posible Claro que si El Lula Que te va a poder Si, si Yo estaba ayer Un camaleón Si Él estuvo Ayer estuviste Con cama Si Tuvimos Nos fuimos A la comisaría Ah si Si para hacer Un trámite Nomás Ah Hacer una visita Para liberarle A tu viejo ¿No? Si Como es lo que yo sé A ver Tenemos Tenemos Muchos Obvio Me gusta que la gente Está participando Muchísimas gracias A todos los que están Mandando ahí Sus mensajitos Al grupo Al grupo Al whatsapp Ay Jue puta Acá llega Un texto Bastante largo Voy a leer A ver Podemos mantener El anonimato Nomás de la persona Si ¿Te parece bien? Si, si, si Espera que no sé ¿Qué pasó con la música? Espera que ella reproduce Es gay La música Pero no se reproduce Jaja No ¿Qué pasó en serio? Se desconectó Seguramente Fijate Fijate Ah Problemas técnicos Problemas técnicos Ahí está No sé ¿Qué pasó? Dice Bueno Soy ¿Sabes? Luego que me amputaron Una pierna Ah Sí Me acuerdo ¿Qué? Sí Es un follower Bueno Vamos a decir su nombre Porque se acuerdan Los perros Rodri Rodri Se le amputó Unas piernas Por una cuestión Un problema que tuvo Y dice Nos contó Hace un tiempo Y antes de eso Estuve hablando Con una mina Bastante tiempo Y luego me bloqueó Cuando le conté Lo que me pasó Hija Hija de puta Bueno Vamos a ver El contexto Una semana después Un conocido Me contó Que estaba hablando Con la chica Le conté Todo igual Y el man Se volvió novio De la chica A meses después Terminar Queja de puta La mina O sea Yo entiendo Yo entiendo Que estás hablando Con un man Y te dice un día Che No voy a más Poder caminar Y no voy a poder Hacerte Porque se me apuntó Un pie Una pierna Chaba Bajón Ya no quiero saber Nada contigo Porque ya soy aburrido No puede caminar Igual Hay que decir una cosa Por ejemplo Si él tiene Fero pica Se podría considerar Que tiene dos piernas Porque viste Cuando vos tenés Fero pica Dicen Ahí viene Que tiene tres piernas Entonces Al él Tener esta virtud Podía como que ¿Cómo se dice? Amortiguar nomás Amortiguar No hate Me preocupa la cara de pie Está bien Está bien No pero re hijo de puta El amigo ¿Verdad? Que tipo Se hizo el café Y después agarró Y Lo doy Usted ¿Ustedes alguna vez Le dejaron a A un man O a una mina Por Por así Un problema que tuvo Ponele Hija Se le conocieron a alguien Y salió la mina Y dijo ¿Sabes qué? Mañana voy a hacer mi No sé Mi Me voy a tatuar Por ejemplo Ajá O Me voy a poner Un piercing En la lengua Y le bloquearon Porque no es su onda No No Yo le plante O sea mira Por ejemplo Todo lo que sea Un tercero Que no sea yo Pero apuntadme a mí Boludo Apuntadme Solo para Rodri Hola Eh Tipo todo lo que tenga que ver Que todo lo que haga la otra persona Me chupa un huevo ¿Entendés? Porque no es mío Entonces Es algo de él ¿Entendés? Obviamente Si me dice que se va a quitar la vagina Me preocupa ¿verdad? Bueno Tu capé 16 años ¿verdad? Yo sí Porque no pega Y te el pete con piercing Sí Obviamente Nunca en su vida Le hicieron un pete a Nico Evidentemente Dale Nico Tu capé a nadie O sea Antes de que Antes de que nos bublemos De hoy Ya se bubló él Me gusta esa gente Aunque no sabes A mí me dejó Porque tengo sida Dice Con razón Con razón Fabri no tenía ceja A ver Tenemos un audio Vamos a escuchar Buenas noches Tengo yo una pregunta ¿Qué onda veo Eso de andar Con la ex De tu mejor amigo? ¿Qué piensas de eso? Hija Permítate que Si vos me decías amigo Todo bien Pero mejor amigo Ya es Tipo ¿Entendés que vos y la chica Chuparon la misma pija? Mano de leche ¿Querés ser con tu amigo o bro? No porque De hecho que Pero mira Podés aprovechar book Y hacen ahí un Un lindo quilombo Total es tu socio Yo por ejemplo Con muchos de mis amigos Ya vi super ninja Y todo Es distinto Sí O sea Mientras que vos no le agarres Las manos Para mí es totalmente Heterosexual No homo peón ¿A dónde? No homo No homo sí No pero Si mi mejor amigo Me invita Yo creo que ahí sí Pues yo no podría Invitar a la amiga Para mí Man yo digo que Tipo yo siento que Coger con mi amigo Va a ser imposible Porque nos vamos a cagar La risa boludo Y tipo yo le estoy Cogiendo a la tipa Y va a venirme a apoyar Y eso me va a ser ¿Cómo se llama? Sí ¿Te va a tocar el culo eso? Claro me va a ser No me va a pincelar Para hacerse casi ahí nomás ¿Me entiendes? Sí Pélulas mías Y esas mías que Son las gente escriben Cuando quieren plata Pero son tus amigas O tus socias ¿Qué onda? Hija de puta te extraño O cuando quieren favores Hija Justamente La gente así Tipo oportunista ¿Cómo se le puede decir? Interesado Interesado Me pasó muchísimo Con chica que jugaba Hablaba Me escribían solamente Cuando necesitaban algo Tipo La primera vez Entiendo La segunda vez Che algo anda mal La tercera vez ya Claro Mi rey Invitame a por lo menos Algo para tomar O algo para cenar O que se yo ¿Me entiendes? No me llame solamente para Che necesito Esto necesito Aquello Ya dejate de joder la bola Eh Tipo Bueno Bueno Inter O sea yo me Le voy a decir algo Justamente vivimos Con una situación así No sé que tanto Día de la amistad era ¿Verdad? Pero O sea no sé que tanto Tiene que ver con el día de la amistad Pero hace poco Salí a comer con dos amigos ¿Verdad? Una chica y un tipo Y al lado mío Se sentó una parejita ¿Verdad? De un señor que tenía entre Un bicentenario Y 90 años ¿Verdad? Era un viejo de mierda Con una chica de Entre 18 y 20 Que estaba un balazo ¿Verdad? Entonces veo que el señor Saca un celular Un iPhone Que Dudo mucho Lo que el tipo entienda Lo que hace un iPhone Y Tipo bloqueado Agarra y Tipo levanta Saca cámara ¿Verdad? El tipo se dispone A quitarle una selfie Y la chica dice Yo foto no Sí No, no Ese Sí Ya sé de cuándo es Con un amigo Que se llama Miguel Uve Estaba Sí Y me acuerdo Y me acuerdo Porque me contaste Que viste Sí Cuando te fuiste Y saliste con esos amigos Así mismo Y Tipo imagínate Tampoco ¿Qué clase de hombre Tienes que ser Para tener que Estar dispuesto A pagar Todo por una chica Que ni siquiera Quiere sacarse una foto Contigo Y ¿Lees los términos y condiciones Olo? Tipo Bueno Igual yo entiendo También que si existe Algún Mira De repente Hay hombres Que no quieren tener ¿Sabes qué pasa? A ver Hay hombres Que son muy ocupados Que tal vez No tienen tiempo Para una relación Ajá ¿Me entiendes? Pero necesitan Afecto Ya En todo sentido Quieren compañía No más Claro Quieren compañía No más Me acabas de abrir la cabeza No pensé nunca De esa manera Es que quieren compañía No más Y claro Seguramente Porque no tengo plata Piensa así Y porque no tengo La oportunidad De invertirle a alguien Y sí Me suena conocido Eso Lore tiró Muchas preguntas Voy a leer la pregunta De Lore del Instagram ¿Vos sabés que Lore Una vez nos fuimos Comer asaditos Con Lore Con Lore Y hice Con los chicos de Meta Y me fui a pagar Y me cuenta Y me dice La señora El asadito No ya pagó La chica por vos ¿Qué? Dije yo Entendés Que así se me prolapsó El culo Porque no entendía Que estaba pasando ¿Entendés? Gran puta Eh Mira Me suena conocido Eso anónimo nomás O sea Ella pagó Eso asadito Para echarme en cara Ahora mismo ¿Me entiendes? Puede ser Ahí te das cuenta De las amistades ¿Cómo son? Voy a leer un poquito Este es fuerte ¿Qué piensan sobre Coger con tu amigo O tu amiga? Existe ese nivel De confianza De amistad Para mantener Relaciones sexuales Con tu amistad Con tu amigo Amiga Es como la película Es amigo con derecho ¿Se acuerdan de esa película? No No pero Su nombre te hacía Un spoiler ¿Verdad? Sí ¿Qué piensan de eso? Me pasó Dice Pamba Quiero que el chat Diga ¿Me pasó? No me pasó A ver un poco A ver chicos ¿Les pasó? ¿No les pasó? Era para afuera No para mí Me encantó Entendés que Nadie dijo Y Lore dijo Esa pregunta Sí Y full así Para mí Para mí no es amistad Es amigobios Amistad con derecho Obviamente Pero yo creo que hay Hombres y mujeres Que pueden mantener Una amistad tranquilamente Y bueno Si están necesitando Solucionan su problema Pero estamos hablando De ese que Bueno una vez Bueno ya está O ese que Cada vez que No tenés nada que hacer Hola ¿Qué haces hoy? Yo creo que Ese que salen A farrear Y si surge Surge Y si no Re buena onda Todo Claro como decía Mi amigo ¿Qué tal si Un día Nos vamos a casa Nos quitamos la remera Y a ver qué pasa? ¿Te pasó? Sí me pasó ya Pero ya no O sea Tipo siempre que me pasa Mi amistad No termina En amistad A mí nunca me pasó Porque nunca tuve Amistad de mujeres Yo Yo Muy pocas tengo O sea Tipo la tipa Muy pocas amigas Tengo que no Le tiré onda Pero porque Yo pienso Tipo Re hijo de puta Lo que voy a decir Pero yo pienso Que todas las mujeres Que me hablan Me tiran onda Dos hombres Una cama Y un destino Re pega man ¿Qué? A mí A mí ya me pasó Pero Seguieron siendo Mis amigas después Está bien Está bien eso Sí Pero O sea Obviamente que si uno Deja las cosas claras De una Es más fácil Cuando vos no sabes Qué es lo que mierda Pasa es lo que es complicado Sí Sí Me cambió la perspectiva Puede ser ¿Viste? Porque yo por ejemplo Tipo tuve amistades Que Como que Guau era mi amigo Pero a veces Me querían Y ¿Entendés? ¿Y qué pasa si Demasiado le tienes Hambre a tu amigo Y después le comí Y te dejás Sí Sí Bueno Sabes que Es muy linda Esta amistad Muy ejercicio Como esta Sí Depende de la calidad No importa Pero ya no No vale la pena Ni para tu amigo Después ¿O qué? De pasito No te coges ¿Audio? A ver Che los perros Hoy es cumple Mi compañera Vamos a cantarle En 3 2 1 Saludos a mi compañera A mi amiga Es su cumpleaños Es su cumpleaños Mándale un saludo Se llama Marcos Un saludo para Marcos ¿Verdad? Le estoy creciendo la pica Boludo Tenemos audio A ver Hola Mr. Dead Regalame su El del perry Nació Yo tengo una amiga Que no sé si Ya ya Yo tengo una amiga Que una amiga Vamos para comer algo ¿Verdad? Le bloqueo de una Me dijo Vamos para comer algo ¿Y qué vamos a hacer Después? Le dije Lo que quiero Vamos a hacer Pero tendré que llevarme a cenar ¿Qué opinas De esa amistad Para vos? ¿Qué significa? Es de Venezuela Mi amiga Hola Adiós nomás Yo entré en una discusión De eso Una vez Es medio polémico Para mí es una prostitución Directa Sí boludo Pero ni siquiera Te estoy mandando con plata Sino con comida O fue una indirecta Muy directa O tipo no quería comer Solo quería pija O sea quería comer Pero no comía Sí Puede ser Pero yo le dije No ni en pedo No ni en pedo Soy streamer Eso está bien Ni me surgió Porque ya Fue tipo ¿Por qué vos me pedís algo A camión de hija de puta? Pero Pero ya entramos En una discusión Así con un amigo Me dijo Che Si un mam Te invita a comer Vos Te sentís obligada Después En darle algo a cambio Yo le dije Es una buena discusión Yo sí No ¿Por qué? Me estoy invitando a comer Invitamos otra cosa Así que otra cosa ¿Vos sabés que Muchos hombres Se sienten ofendidos Cuando ocurre eso? Sí Asumen Que Yo creo que Uno puede llegar A esa conclusión Cuando más o menos Estás hablando Y más o menos Te das cuenta De que hay onda Y tipo Yo creo que Es para culminar El tema de la cena Porque se van a pasar Una linda noche Tomaron unas copitas Pasaron un momento agradable Y a la noche Tipo Che ¿Te querías casar? Sí Bueno obviamente Ya sabes lo que va a surgir ahí Pero tipo No sé Están hablando Muy poco tiempo No se conocen Y la primera noche Le invitan a cenar Nadie está en obligación A menos que se re gusten ¿Me entiendes? Ahí tipo Sí Momento oportuno Pegaron fuertísimo Ondas O que le lleves Así a Acuarela O Lodos Baldo Que son lugares caros Ey Conozco un motel Una comida muy rica Yo tengo una amiga Que se fue al motel A tomar tragos Me dijo Nunca comí en un motel No sé qué tragos De qué es lo que tomo Pregunta para Mavi ¿Qué opinas de pagar Mitty Mitty la cena? Yo Yo pago Mitty Mitty la cena Y si Uno me invita una vez Yo Siento que Le tengo que invitar Una próxima vez Ese es mi tipo de amistad Amistad, relación Y lo que sea O si no El estereotipo De la mujer perfecta Sí Igual Quiero mandarle un gran Ya piró Este es para Amy Pensé que a mí No, este es para Amy Que dice que Las mujeres no tienen que pagar Porque cuesta lo caro Ser linda No sé qué Amy como si fuera Que sos lindo Que es de caracha De mierda Encima viví en la campaña Págarla Las idosas nomás El hombre tiene que pagar todo Cierto, cierto De boludo Audio Anécdota Cuando me enteré Que me pusieron los cuernos Mientras estaba jugando LOL y Brawala Con mi socio Era un domingo a la noche Y mi pendeja En esa época Salió a farrear los sábados Y yo estaba jugando Brawala Con mi cabeza Y me llegó un mensaje Y me dice Perdón, Fer Me dice Vaya la copa ¿Qué es lo que pasó? Dije yo Y me va a la copa Y después me dice Hice una cagada Y esto que los otros Me jodan la pieza Como un vago Así no sé qué Y yo Ay, me pete Le dije Bueno, está bien Acepto Que me digas la verdad Que me digas la verdad Y después Y dije Bueno, no quiero más De nada Y me escribió Por TikTok Y todo Y su mamá Y todo Me escribió Y yo le dije Señora Muy rico Estás al lado Pero no quiero más De nada Y así Nunca jueguen LOL Salgan a farrear Qué buena frase Qué buena frase Pero ¿sabes qué? Tiró una cuestión ahí Para debatir Lulax Estás en una relación Y tu mina tuvo un desliz ¿Se le deslizaron hacia adentro? Sí Para disimular No es No te digo Tipo Que le apretaron Tipo Fue algo Que 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 surgió de él Y Se ¿Cómo es la palabra? Cedió ¿Me entiendes? Él cedió O ella cedió ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Viene tu mina Y te dice Che Mira mi amor Estábamos farreando Vino un tipo La verdad que era súper lindo Me invitó a su apartamento Lo que sea Y pasé la noche con él Yo te amo Me saqué simplemente las ganas Nunca lo volvería a hacer Etcétera Etcétera ¿Qué harías? ¿Le perdonarías? Yo la antes sí le perdonaría Pero Porque ella pues no le ama Al tipo Solamente cogió con él Eso sí Después voy a tratar de meterme Con su mamá Con su abuela Con su tía Ahí está pues Si tiene algún perro hembra Le voy a coger nada Para que sepa nomás Que yo estoy más enfermo Que ella Eso es un buen punto Hay una frase que dice La primera vez Que me fallas Te voy a perdonar La segunda vez que fallas Ya no va a ser conmigo Mira Está bien No es casi Ahí está Ahí está El profesor de filosofía ¿Cómo es entonces Licenciado Brites? No, no es así No La primera Que fallas Es tu culpa La segunda Es mi culpa Ah bueno Ese me gustó también Ese Sí Ese me gustó Ese es para Guadalini Vos querías Yo Mira Yo quiero ser sincero Yo sí perdonaría Una infidelidad Depende de tan De que tan Tan así Mira Yo sabes que perdonaría Ponele que Venga La primera y me diga Sí Sabes que me crucé Con Brad Pitt En la alfombra roja O porque vino acá En Paraguay Y me invitó Cogimos súper rico Y encima me dio Diez cajas de dólares Ay je puta Y él ya viajó A los ángeles Man yo le iba a decir ¿Cogiste con Brad Pitt? ¿Ella me responde? Obvio No con la voz así Sí mi amor Bueno Quédate quieta No te voy a bañar Me voy a ir a ir a chuparte Tu concha Para saber Que suena el pilín de Brad Pitt Y después vamos a hablar Al tema Ok No anda así Totalmente Cogiste con Brad Pitt Y no me invitaste Estupida Sí Ese es No yo Yo ya perdoné Infidelidad Por idiota Infidelidad Además Dos ya dijo ahí Infidelidad No se ve que sea La misma persona Tengo mala suerte Mami tuvo Muchos novios Ya gente Ya tiene que saber Si viene Mi novia Y me dice Que cogió con Lelo Yo le perdonaría Yo también Pues sin O sea Te pregunto No ¿Qué pasa? Nada con O sea Estoy pensando Man Mirale mi cara No te puedo hacer Sentir insegura Mirale Mirale como le miraste A la mina Para hacer que te le cae Ahora Ni en peor Me va a pagar Lealmente Está bien Está bien La confianza Como un borrador Cada vez hay Menos al borrar Más errores Interesante Voy a poner un audio Vamos a habilitar Un día Esta frase Se le da bien Los montones Quiero decir Porque no estamos Yendo por las ramas Si vamos a continuar Con el tema Con el tema De los amigos Porque si no No voy a la puta ya A ver ese audio Ah que Se trago Miguel 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 Asima Miguel O Alema Miguel Miguel Es mi puta Es el chico Así te lo vi Miguel Bueno se pirtió Mi audio parece Bueno Yo voy a hacer un sticker así Pero cuando lo encuentro El amor de mi vida Yo voy a hacer un sticker así Buena onda Este ticket Buena Maricón Borra su mensaje ¿Lees lo que es de ahí? No Bueno Leo Hablando de amistad Miguel Tengo una compañera De Facu Con la que siempre nos hinchamos Con fortalecer amistad Pero me preocupa Que descompongamos Nuestra amistad Somos muy amigos de verdad Y legalmente Si quiero fortalecer Esa amistad O sea Legalmente si Quiero fortalecer Esa amistad Pero me preocupa Que nos alejemos ¿Qué me recomiendas hacer? Mira Yo creo que Hay que disfrutar Siempre del momento Pero Tienes que saber Que una vez que Entren a fortalecer La amistad Tarde o temprano O sea Hay dos salidas Una es la que dice él O para ahí Que terminen Ya no se hablen más Depende de qué tan maduros sean Y dos Es que terminen siendo pareja Sí A ver Mami quiere decir algo No Depende de cómo Hablan con la mina Entendés Fuera juega Lo que dice Mie Es cierto Si es que De repente Hablan bien Es tipo Una vez Capaz veces Cuando uno De los dos ya no quiera Dicen bueno Hasta acá nomás Y uno de los dos se picha Bueno Está bien Ahí entender Se pusieron las pautas Antes Si no Va a terminar Para irse Así ¿De dónde es lo que sacan A este tipo de amistad De la gente? En mi época no había esto Yo tuve una amistad así Que me hizo tener Pensamientos suicidas Porque la tipa Tenía tan grande Su teta Que yo demasiado Quería chuparla Y ella se embarazó Y cuando estaba De ocho meses Más o menos Yo me quise suicidar Porque Tipo yo dije Si me suicido Ahora Ité Y ella tiene su hijo Existe una pequeña posibilidad Que yo reencarne En su hijo Y voy a poder chupar Su teta Ese es mi pensamiento Imagínate Lo que te estoy diciendo Imagínate Lo que te estoy diciendo Imagínate Se mía No le damos más A Lola Servile un poquito más Yo también quiero Un poquito más Por favor Para pensar Imagínate A ver A ver Voy a buscar otro audio Mientras El mío es audio de verdad A ver Buenas noches Yo lo que recuerdo Fue que No Este ya escuchamos Envió otro mensaje Quieren escuchar La audio internacional Le dicen ¿Dónde es la audio internacional? Vamos a buscar A ver Otro Perdónenme Gente Que grosero que son Lola ¿Qué? ¿Qué? Que grosero que son Lola A ver la foto ¿Qué es la foto? Curepi se llama Es una foto De perfil Señora Yo no soy Lo cero Yo soy sincero Que foto de perfil De mierda De verdad Y esta es la que habló Ina Si A ver Perdón Me equivoco Mira Yo creo que quiero Chear a uno más gente No es mi culpa Que ustedes no puedan Pensar como yo ¿Me entiendes? Hay audio de España Dicen Vamos a buscar Tenemos un audio A ver ¿Qué le pasó No te preocupes Opa Y te la pongo Mía Se anda Eh A ver Audio Saludo para Oliver P.I. Mi limpiavidrio Favorito Saludo para Oliver Limpiavidrio Preferido A mí se me cerró El culo Cuando una vez Mi amiga me pagó El volt Para quedarme Hasta la madrugada En su casa Y al día siguiente Me pasó fotos Subidas de tono No sé Qué significa La verdad Hija de puta ¿Qué mierda Va a significar? Che Pero Son medio lentos Los pies a veces De verdad O sea Que mi amiga Me puso su ano En mi cara Y no sé Qué onda Qué lujería Una Mi amiga me dice Che Te acabo Un poco No sé Qué significas Me Ocho dedos Por favor Pero No sé Qué quieres A ver Voy a buscar Un audio Bueno Va a que Ver este Cuidado A ver Etiqueta Pomelo ¿Qué? Qué puta El día que sigan La temática De estos hijos De puta Tenemos emoji Oficial Chicos Atención Miren Este es el guardia De la GH Ahora mismo Sí Miran un poco Boludo Espectacular Me encanta Presentable Total No Lula Sexo Envíate Tíker Y te llevo Era Sexo ¿Qué pasa Si una chica Por ejemplo Me envía A mí Ese sticker Que yo Tengo que pensar Y depende Que te diga después Boludo Nos estamos desviando Del tema Día de la amistad Audio A ver Celebrando El día de la amistad Así nomás Está en una farra Parece el amigo Ya tempranito 9 de la noche Ya están farreando 9 de la noche Chequé rápido Pasó la hora Así mismo Voy a buscar Audios A ver Hola Migue Dice Tengo una duda No sé si llamarle Como te zapone O no Tenía un mejor amigo Que le tanteaba Full a mi novia En ese momento Luego de terminar con ella Él tuvo algo con ella Y él Al final Terminó Burlándose de mí Tiempo después Se me dio la misma oportunidad Y le penetré A su novia Sin dudar Se podría tomar Como te zapone Eso Yo creo que es una venganza Yo creo que es una venganza Tener que cambiar de De comentarista Lula es relevante Nada sería Tiene bolo Oliver Oliver puede ser buen comentarista Oliver Por si no Llega la cama La cama se ríe Y da gusto De su risa Lula no puede En su maría Y está A ver Ráete un poco No hay que decir algo Si llega a venir Oliver de panelista Acá no empieza más El stream Va a ser todo intro Nomás Vamos a abrir al mediodía Montando horas NSN Sabes que el lunes Voy a aprender Estrina a las 6 de la tarde Y nosotros a las 7 Vamos a aparecer Me gusta Me gusta la idea Bueno Quiero mandarte Quiero mandarte Primero que nada Este al que dijo eso Teléfono Ah no no envió a nadie Mandale Mandale Bueno pues mira Yo quiero decir algo Nunca vamos a Darle el gusto a todo Así que aprecio tu comentario Rá Lastimosamente Nos chupa 3 carajos Y voy a seguir viniendo acá Hasta que me muera Si yo quiero Cierto carajo Cierto Ahí está Tenemos Algo Dice Atención Quiero que escuchen esto Porque voy a alegar Hola amigo Hola Lulax Hola invitada Bueno acá lo importante Es que la vez pasada Le mostré la mina Que me gusta a mis amigos En el colegio Y ahora cuando pasa cerca Empiezan a gritar Como imbéciles Y me hacen quedar Como virgen ¿Qué hago? Puta Que rompebolísima Es eso Primero que nada Quiero decir algo Muchísimas gracias Tebex por el host Pero bienvenida Todita la gente de Tebex Ah si perdón Estamos haciendo un programa Claro que nos dimos cuenta Como no nos vamos a dar cuenta Si tenemos todo acá Muchas gracias Tebex Ah perdón Es que no está mi alerta Muchas gracias ¿Dónde está? Beso para San Pedro del Paraná Ya en tu segunda pantalla Beso para San Pedro Pronto nos vamos a ver Tebex Muchísimas gracias Por traerla a tu gentita A ver Seguimos con el tema Ahí costaba pelotudazo de mierda ¿Hace cuánto me streamea boludo? Ah perdón Tebex te costeo boludo Perdón, 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 perdón Es que no está la alerta Es que no está la alerta Perdón, muchas gracias Dale ¿Cómo no puedes ver la alerta a tus Siri de mares going on a 내� Kela? ¿No qué organ? ¿Qué grado...? ¿No estás en el colegio...? ¡Sí! ¿Qué grado están? ¡Octavo! Lo peor. Por ahí Men Eso es Esto es un tema Que quiero dejar Para una próxima cuestión Siempre pasa Mira Para que esté tranquilo El man mancito O lo que sea Este A la mina nos chupa un huevo Tipo miramos Y sabemos Que nos llama Que hay alguien ahí Claro Que te está tirando Te sentís importante Como minita Entendendo Entonces Medio que No pasa nada Entendendo Pasa una anécdota Para cuando el man crezca Para cuando realmente Le quiera tirar onda Va a tener las cosas Mira Yo creo que lo mejor Que puede hacer el man Es Confirmar Y reconfirmar Sus sentimientos A la mina Porque ¿Quién va a quedar Mal parado después? ¿Me entiendes? Cuando vos consigas Estar con la mina Ahí vos vas a ser El amo todopoderoso Y los otros van a decir Hijo de puta Este lo logró Así mismo O sea Vos tenés que irte A hablar en lo malo Y a la chica de una Claro Porque es evidente Porque te gusta Si ya los perros En realidad Más o menos Ya le están tirando Luego la indirecta Y ya no van a poder Usar esa arma En tu contra De hincharte Claro Porque ya es verdad Que es lo que van a decir Y si ¿Y qué tiene? ¿Qué vas a decir La mina te rechazo Y anécdota Para reírse Y le agarrotea la salida Como se hacía En mi tiempo Cierto Totalmente O sea No me creer Bueno te agarró A traición Con un matafuego Bueno perfecto A ver un poquito Este audio Cuatro segundos Me preocupa Demasiado bobo Ese Lulax Nunca cogió ¿Por qué me coge ese remate? No Está Por favor Mándame a poner el arma Para despertar Emotivado ¿Qué remate de mierda? ¿Y cómo sabe Que nunca cogió? Ese Lulax Nunca cogió Ya veo que Esto va a dar Un puntapié inicial A que me hagan bullying Toda la puta Temporado ¿Qué basura son los perros? Chicos Hoy estamos en un especial Día de la amistad Bienvenida a todas las personas Que se están sumando Del canal de TV Muchas gracias Por ese raideo Perdón No me di cuenta Porque Bueno estamos ya aquí Entonados Y tengo apagadas Las alertas Y estoy manejando Las cámaras Con mi mano izquierda El audio Con mi mano derecha Y el mouse Con mi pilín ¿Sí? Y de repente Le doy vino Sí Y me están dando De tomar vino también Entonces Quiero que comprendan eso ¿Qué pasó? ¿A qué? ¿Se filtró todo esto? Tenemos fotos Tenemos fotos Por eso tiene una pija Que hay boludo Uh cuidado Y nada Hoy estamos en especial Día de la amistad Estamos contando así Anédotas Tipos de regalos de mierda Desapos de que te hizo Tu amigo Existe la amistad Entre hombre y mujer Y tipos de amigos También es un tema Que nadie está tocando Vamos a escuchar Más audios Hay alguna pregunta Que quedó pendiente Entre nosotros No me acuerdo Sí ¿Le imitarías A tu amigo Amiga En son de algo más Aprovechando Así el día de la amistad De que le querés tirar Onda Al en que esto Amigo Le decís Ey Y si hacemos algo Por el día de amistad Y vos tenés En tu mente Que algo más Yo creo que depende Si Tienen una Muy cercana amistad Y ambos están solteros Claro que sí Yo realmente Siempre fui Un tipo muy cerrado En ese aspecto Como que no salía A ningún lado Me gusta lo que dice Cachicero 2 Cachicero 2 Paja amistosa O sea que a mí No me gusta Que me hagan la paja ¿Cómo no? No Encima vos te vas El Jimmy Dentro y todo Cayo Te re ¿Cómo se dice? Me haces re Cuando me pajea O sea Ponele si me pajea Algún día Digo Ah Claro Sí Eso no Eso no ocurre Cuando vengas Vestido de mujer Bueno Bueno Tenemos audio Free Fire Atención A ver Etiqueta Pomelo Ya escuchamos Eh ¿Qué? ¿Qué es esto? Envían una foto De un barquito De voz esponja parece La verdad que El peor regalo Del día El amigo Que me dio Hasta ahora Fue Un barquito De mierda Mi amigo Literalmente Me dijo Que agarró De la oficina De su papá Y me dio Ese tipo Trajo el colegio Y me dio Ese regalo De mierda Y eso me estaba Todo roto Lo que más rabia Me da Que hasta ahora Tengo ese barquito De mierda ¿Qué barquito De mierda? ¿Qué regalo De porquería Boludo Pero qué bueno Amigo Sigue teniendo Sí No hay basurero Para decir En la casa De ese personaje Y tu papá Su papá Será que no se da cuenta Que le robó Al arquito A mí me dieron Un cerrucho Dice Pandan de rock What the fuck Bueno por lo menos Te sirve Y sí sirve O es leer el cerrucho Que no sé Me enseñaron a hacer cerrucho Por lo menos Le regalaron un cuadrito Dice A la puta Qué churro este Desde España No mira A ver un poquito Yo por ejemplo Capé Capá Y Queme marihuana Qué malo Renato Pero Jamás voy a ser Jamás voy a ser capaz De quemarle a Lula Que una vez le comió Un travesti Por Porque mi amigo Sería ya la mitad Jamás Jamás Igual Si Para mí Por ejemplo No está mal Comer a un travesti Depende ¿Ya le comiste? Y sí ¿Qué? ¿Qué? O sea Pero vos me estás hablando En serio ¿Qué tiene en común El vuelo El chapecoense No mentira Mejor no Mejor no Vamos a escuchar otro audio Mejor Mejor vamos a escuchar otro audio Porque no están preparados Para ese A ver Un audio Explíqueme ¿Quién puta Lo que se cree? Este vao para decir Sos un simple DJ Yo siendo un simple DJ Me compré para mi vehículo A los 18 años De mi plata Ahora nomás Me estoy acordando De eso ¿Quién puta Pio Ese pibe Muerto de hambre Para hablarme así Carajo ¿Qué puta Será? ¿Sabes las cosas Lo que me pone nervioso O pego Manori ¿Y si me voy a ir a disparar ¿Qué es lo que va a pasar? Claro Hay veces que los amigos ¿Verdad? También Como que Tipos Como que no valoran Tus esfuerzos A eso es a lo que me se refiere Ese audio Ese audio De un amigo Que se llama Mati Vera En mi grupo mandaron Ah Más típico De Mati DJ Mati DJ Che No olvidamos de Los mensajes de Lore A ver un poco De los mensajes de Lore Anónimos digo Sí El beso entre amigos Está bien ¿Y si ya le besaron A sus amigos Amigas? Yo ya le besé A mis amigos Y a mis amigas ¿Qué llama? Ya le besé A mis amigos Y a mis amigas Pero a pesar de Sí, Chape Chapecoense Justamente A ver un poquito Uh, este es Anécdota de Frienson De la cuerda Yo ya conté Ya que tipo La típica te Friensoné Y vos Jaja Sí, vos ¿Qué haces? ¿Vamos a poder coger o qué? Tipo que no pillas La Friensonada A mí nunca me Friensoné Yo Friensoné muchísimo Yo Yo Friensoné muchísimo Pero por no darme cuenta De las intenciones Yo sí Intencionalmente Yo creo que por eso Ocurren las Friensonadas De parte de hombres a mujeres Sí Sí Totalmente Porque mira Es mucho más difícil Que un hombre te rechace Que Depende Obvio Si te habla A lo mejor nos tiramos Un comentario Eva A ver Hola Migue Mavi Y Lula ¿Qué pasa si mi novia Tiene tatu surubí? Saludos desde Cleto Romero Cleto Romero Muchas gracias Coscu de Cleto Romero ¿Dónde es Cleto Romero? Mi puta idea Coscu de Cleto Romero Lo he conocido ¿Qué es? Perdón ¿Qué es el tatu surubí? Bueno Tatu es ¿Cómo se le pronuncia Con lo que almenta la vagina? Claro Y surubí Es una especie de De pescado De pescado O de pez De anfibio Entonces yo creo que Lo que quiere combinar El tipo es El tatu Con el olor a surubí Puede ser ¿Estamos hablando De forma o de Olores? No de olores Para mí ¿Qué es? Yo pensé de formas O de forma de surubí Porque tiene bigote ¿Qué? Ah Aunque mandí ¿Y lo que tiene bigote? Era Olor a mierda Ah Ok Y bueno que Que se manda a hacer verbo ¿Pues sabes que tuve Una anécdota Entonces con un Raco surubí ¿Será? A los Diecinueve años Yo a los Yo mira Yo mi primera vez Fue grande ya Pero mi primera vez Iba a ser a los catorce años Yo estaba con una amiga Que yo le conocí Por el bebé pin Por el Imagínate Un poco lo peligroso Que es lo que yo Te estoy diciendo Acá dice Oliver Gran conocedor de vaginas El surubí El surubí Tiene boca grande Capaz Quiso comparar O comprar O comprar Comparar Digo yo Con el tamaño Del conducto vaginal Conducto vaginal Y él estudia medicina Sí Claro Y que nos diga el man Que es lo que quiso decir Que done otra vez Otros 10 dólares Y nos explique bien Por favor Para entender mejor Dale Bueno Puede ser Bueno pero si es dolor A todo lo habrá pasado Yo a los catorce años Estaba mensajando Con una amiga Desde el bebé pin Verdad Y la tipa Era que Ese año Que yo estaba octavo Estaba terminando El colegio Y me dice Hola como está Venir a mi casa Y me mandaron No sé si era ubicación O dirección Y era tipo Cerca del Club Libertad Donde yo te dije Que me fui una vez Y me fui así Y literalmente Era como ese audio De De Ajá Era su padre El man Tipo Yo entré en la casa Y era tipo Horrible todo Obviamente con todo el respeto Pero tenía las paredes Así sucias Y era re feo Y tipo Yo estaba con la tipa Apretando La tipa era Real normal Y estábamos apretando Ahí y de repente Tipo se saca suciador Y me dice Me hace una mirada Y era En la técnica Y yo tipo Me bajo un chiquitito Y No sé cómo aplicarte Pero me metió Un upper cat Menage Y el tatu Ney man Y dije Mejor no Y me dijo La chica Tranqui No pasa nada Mendo ¿Por qué no va a pasar nada? O sea Yo feliz Para vos seguramente Que no pasa nada Mi ropa me abría ahí Boludo Y tipo Imagínate Lo peligroso Que yo me fui Cerca de Libertad Ahí en Artigas Caminando Con toda mi pertenencia Todos mis útiles A coger A los 14 años Con una tipa de 18 Imagínate Como podía vender fácilmente Todos mis órganos Sin que yo me dé cuenta La verdad Por una amistad Por una amistad Por internet Nomás Vos sabés que me pasó Algo parecido ¿Qué te pasó? Por internet Supuestamente escribía Con una mina Y me dijo Vení Pues me dijo Estoy sola Pero ya así Después de varios Varias semanas Epa Espera que tenemos Hola Migue Mavi Y Lula Mi novia tiene Concha ne Otimo en toda la casa Parece que por ti Allá no más Pero bueno Espero solucionarlo Parece que dijo Parece que dijo Por favor Si pueden decírmelo El chat Que tiene dato ne Por ti Allá que No sé Por sucia Por sucia Por sucia Por sucia Hija de puta Y Decile Antes de hacer nada Uff Pinda una ducha Fuertísima Vamos a bañarnos Que amor Tírate los molinos Fuera en tu concha Eso es afroiciaco Amor No sé Insecticida Mira que buen gel Compré Antibacteriales Bueno Cura bichera Nos estamos deviando El tema Cura bichera Le vemos a Lulax Como un tipo Que nos coge Que no hace Nada productivo Pero mirando La cara Del tipo El tipo Tiene cara Que le come A cuantas Jagas Se le crucen Enfrente Saludos Lulax Besen tu boca A la voz Que bien Mira yo voy a decir Una cosa Para los hombres Yo parezco que no Cojo y para las mujeres Soy bandido Me preocupa eso Porque hay muchas mujeres No me conocen No este es un bandido Este es una de todas Mami Vos que le conocés Hace poco a Lulax Vos decís que es un tipo Fucker O no fucker Y Sea sincera Yo no me ofendo Depende Depende de que Mira la cámara Y opiname a ver A ver Directo a la cámara A ver Mirame un poco Lulax Normal ¿No? ¿No? ¿Sí? Rezo y caras Digo Sí Sí Definitivamente Sí Miren la cara Con la que me está mirando Sí que Sí que Se hizo fucker Cambió tu cara Sí Lulax Mírame bien No Yo Cuando dijo Sí, sí Fucker Vos puedo decir Lo que quieras Vos puedo decir Lo que quieras Nadie no te va a pagar Acá para que Lo voy a impresionado Déjate Dice Ah claro Vos siempre quisiste Ser fucker De Tijuana Por eso juega mucho Lul Sí Fucker Lo que no me da todavía Audio Dira O sea que eso Es lo más real Del mundo ¿Ustedes son amigos Con sus ex? Agregando amistades No Yo nunca tuve ex Y la última Tipa con la que hablé Me odia Pero yo creo que Me odia porque De alguna manera No sé Puede ser Tiene un complejo Ahí de Ya tú píjalo un día ¿Qué opinan De esos amigos Que cubren la infilidad Entre ellos? No Yo creo que eso está mal Porque Eh Tipo Yo creo que tu amigo Te tiene que hacer entrar En razón primero Sí, te tiene que decir Sí Eso no se hace Está mal Está mal A ver Tenemos un audio video Pero no, esperan po ¿Qué? Nos respondió con Mavi Lo que teníamos que saber Si yo era fucker O normal Y dijo que sí Y dijo que sí No normal Sí fucker Me está haciendo quedar mal Con mis novias Del chat A ver Está bien Para que sepan Que va a pasar Lo ahora Yo no quiero más decir nada Y se te caguré desnudo Legal Eso que me pedí Y que se cayó Yo cuando tenía Hablato de Valde Pero se convirtió Muy mal Yo por eso Me separé Del grupo ese Porque yo Soy arriba regular Y está bien Activo y pasivo ¿Verdad? Pero Como tenía Si tomas Ya es muy puto Muy mujer Ya era ahí No Vos tenía sexo con él Y él hace me sentir mujer Y eso te decía Baisa Quiero tener un hijo tuyo Me decía Y como me un Baisa Vio que llegó a su Puta Barcero Barcerondi No yo por eso Me dejé Yo se cayó Y Juancito Es más puto Él se duerme Y se le pincela Le meten en la boca No Hay cosas Son más gay Que Freddy Mercury Los muchachos Y Es también Tipo parte Del tema De la temática Del día de hoy Que grupo de amigos ¿Verdad? Tipo de amigos Los amigos que son ¿Qué eso boludo? Vamos a ver A ver Quiero que decide Lula Boludo Inteligente Más o menos Pero está pues ahí Está Está pues ahí Está batallando Hay una pelea En el chat Por Gente que te hatea Y gente que me avala Y gente Como la de Miguel Lula Con Lula Que se putean Pero se quieren Ah Y te paso Escuchando Directo Me preocupa este tipo Sale el AKP No me deja así ¿Qué es lo que es esa foto? Bueno igual me bancó Así que no le puedo hacer Tirarme a la onda No, no le tiré Más la onda Muy buena onda Muchísimas gracias bro Te mando un beso Bueno Los últimos audios Después son puros audios Chicos Tienen que mandar audios Recién grabados A los perros Exacto Bueno ¿Por qué es lo que tienen miedo? Queremos escuchar Nadie que nos va a saber Quienes son Quería recordar El Campus Party Que vamos a estar Desarrollando Bueno Este ¿Qué fecha son Lula? Yo pensé que iban a mandar Una de las luces No, no, no Quiero que recuerdes por favor El Campus Party Que se viene Este 26 27 Y 28 de agosto En La Conmebol Se va a estar celebrando El Campus Party De Tigo Donde vamos a tener Lo mejor de la tecnología Charlas Y también gaming Actualidad En general Así que No te quedes sin tus entradas Y te vamos a pasar El spot publicitario Así mismo Que puta Este programa Se presta para la magana Porque hace Tres horas Que teníamos que hablar De algo Y estamos yéndonos Por las ramas Bueno pero Vamos a hacer Eso es lo que hago Rápido Top Regalos de mierda Para vos Mira a mi me gustan Las tazas Porque Sabes cual es el problema Yo no tengo muchas tazas O sea tengo muchas Para estar Para estar solo Digamos ahí En mi cocina Mi pieza Pero siempre pasa Que dejas tus tazas sucias Entonces Usas las otras Y es un círculo vicioso Ahí hasta que Lavas todas tus tazas Y tenés otra de vuelta Entonces nunca le quiero Tirar mierda Las tazas Me gustan las tazas De regalos Para mi los peores regalos A ver Déjame pensar Para mi los peores regalos Bueno Yo creo que los Los peores Regalos Mh 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 Es que Muchas cosas Que te regalan Son mierda Pero son útiles No sé si me explico Pero si son útiles Es tipo todo bien todavía Y por eso Pensé que yo Pedí Por Que me manden Un Perfume Y llegó En lo de un amigo Y ese amigo Me mandó Mi perfume Y me dijo Ey te mando un regalo Y me mandó Arriba del perfume Un condón Y vos sabés que Ese día Me quiero pajear Pero no me quiero bañar Me pajeé con el condón Así que Podría decir Es un regalo de mierda O podría decir Gracias por regalarme Un condón Yo creo que Los souvenirs Son los peores regalos Si Tipo Este traje Este Una cosita Para colgar Por tu Por tu Retrovisor del auto Por ejemplo No cagada Me metes O Esos que son Para tener decoradito El pedo Hija No es Este Realmente No es tan inútil Pero sirve Tipo El Yo Una persona Que me quiere mucho Todo con letra fea Una persona Que me quiere mucho Me trajo esta remera De Camboriú Eso también Usa contra casa Pero una persona Que te quiere mucho Te regala un perfume Te regala algo Que realmente vale La pena Porque No chupame la pija No le vas a defender Eso que te regalan La remera La remera Son personas Que ahí estén Nomás Vamos a llevarle algo A Lelo ¿Entendés? Sí, pero hoy estamos Hablando Hoy estamos hablando En el laburo De los regalos Viste que nosotros Hicimos La amistad Y no sé qué puta Ahora Bueno Estamos diciendo Somos más chicas En la oficina Justo a mí me tocó Sacarle a una persona Que se va Tres veces al mes A la oficina No hablo con esa persona Y yo así ¿Qué mierda Le voy a regalar ¿Entendés? Tipo Tenías miedo de No sé Comprarle Un regalo Y que después Piense que le estoy Tirando en indirecto ¿Entendés? Onda Te doy un perfume Y que piensas Que oles mal Y eso ¿Entendés? Boludo Quiero contar Un poco algo Tipo Llevando nomás Ese tema Mi amigo Del colegio Se empezó A tirar onda Con una chica Y yo no puedo creer Que mi compañero Sea tan nazi La chica tenía Lastimosamente Verá Un problema Que Ella era Una chica muy linda Pero Los brazos No podían Levantarse así Porque la tipa Era un zorrillo Olía muy mal Y el hijo De mil Putas A mi compañero Le regaló Dos desodorantes Hija de puta Y sabe que Lo más bueno Después se pusieron Del novio Bueno Estaba linda Pero olía feo Un verdadero Héroe Mi compañero Mira las chicas Tienen Unas Estapas de Evolución Mucho más Rápida Que los hombres Las chicas Ponele Cumplen 18 Algunas ya A partir de 16 o 17 Pero normalmente Entre 18 Y 19 años Las chicas Se ponen Lindas A partir de Los 22 A los 24 Se ponen Hermosas Y después Pasan la barrera Tal vez Los 30 A 35 Y si no se saben Mantener Van en Desclive Si van En Desclive Entonces hay Una pequeña Brecha de tiempo En donde las chicas Realmente son Muy lindas Ok Y los hombres Eh A lo que me refiero Es que Esa chica Si era En época de colegio Capaz que en ese Momento No más Era Así Desastre Pero después El tipo Vio oro Donde todos Veían mierda ¿Me entiendes? Ok Pensaba Ya analizado No yo no Dijeron que la tipa Era fea Solo te dije Olía a Estiércol Bueno pero no se Cuida pues ¿Entiendes? A estiércol Que somos Dibujitos Bueno está bien Olía a estiércol Y estiércol El tipo Sobrete Seguro PTA Bien Que buen Comentario Papacho Ídolo Vos sabes que Ese es un tema Que quiero Comentar después Para un próximo Programa Top Petes que te Dijo No 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 Es que por ejemplo La mina Es un 10 pero No 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 Esa onda La mina Es Un 4 Ponele Tipo No cuida su figura No cuida su apariencia Le falta un poquito De estudio Que se yo Pero te hace Te hace ver Las estrellas Ese pete Que te hace Chupar La sabana Con tu culo Pete Máquina Succionadora Viste Esa es la pileta Que chupa La suciedad Al fondo S y T S y T ¿A cuánto le varía La nota? Bueno Eso vamos a hacer Para otro programa Ok Está bien Es un 10 pero Se va a llamar Ese programa Exacto Sí Totalmente Voy a ver Si tenemos Algún Tenemos Unas últimas Audios Y después Ya vamos a dar Cierre al Al programa Chicos Ok Ya nos pasamos De hora Bueno Rápido Igual tenemos Que hacer Un breve Repaso De los tipos Amigos Hola ¿Qué tal Papá? Yo no sé Que es lo que Witte quiere Contestando Tampoco Porque Witte Es Gran pasión Varias veces Que hubo Relaciones Ahí Router Varias veces Varias veces Hasta en la casa De Richard De Rumble Y rompe Guarda Muchas cosas Esconde Muchas cosas Bajo el ropero Pero Toco Está saliendo a luz Ahora que todos Nos separamos Uno está celoso Por el otro Juancito Por mí Witte Por Chuchu Catimarle También le quiere Matar Al Witte Stone Witte Tiene más grande Que él Le dijo Chuchu Narco Chuchu Narco Es viejo pasivo Ese Llego Es Cucumelo Por Cucumelo Por atrás Era el tema Cucumelo ¿Qué es la filtración De audio De grupos homosexuales? No estoy entendiendo Día de la amistad Hoy era Hay un yo guasú Entre amigos homosexuales Y a ver O sea No es como homosexual Sino que a Río Regular Se le conoce De manera Coloquial a eso En serio ¿En serio? A Río Regular Es ser homosexual No, no Es ser homosexual Es tipo A ver si coge con hombre Por eso es a Río Regular Ah, ya entiendo Te gustan las cosas Pero no ser notópico Claro ¿De cuándo no me vas a sacar de la gente? Claro Y ocultar nomás Callao El tema con este grupo Es que es un medio Que se separó Una especie de Los Jonas Brothers Se separó el grupo Y se empezaban a filtrar cosas Mira un poco ¿Tenemos audio? Lula Yo me voy en el campo Partido con la tenga Que me regalaste Bueno, bien Por el día de la amistad Tenemos un audio especial Quiero Nada más Hacerle sentir a ustedes Un sentimiento Y me emociono Profundamente Es que todos ustedes Son mis amigos Y que los voy a robar Lula Y que yo Eso es ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque Felicidades Amigo Felicidades Amigo Está bien Me llegó Tremendo Ese es Rodrigo ¿Verdad? Rodrigo Que crack Esa Es la puta madre Justo está grabando Un audio este A ver Vamos a esperarle Vamos a escuchar Mientras Este Este es el que contó No sé Migue Uno de los peores regalos Que recibí en el día De la amistad Un bolígrafo Me regaló Mi compañera La gran puta Yo ni siquiera Terminé en la escuela Y me regaló Un bolígrafo Ya pirona Ese es recurso Y Cuando no le llevaste El regalo A tu amigo Invisible Y sacas De tu cartuchera Sacaba un bolígrafo Tomate el regalo Pero ese por lo menos Tiene huevo Hay uno que es Más hijo de puta Que dice Ay Yo voy a traer mañana Y ese mañana Nunca llega Nunca llega Bien votado Hija de mil puta Celeste Cambra No me olvido No viene obrado ¿Cómo? Celeste Cambra Nunca me trajo Mi real La mía y mi cien No viene obrado Celeste Cambra La Ape Igual viví en la campaña Si yo no creo que está en internet No Ape Celeste Cambra Pero nada Ape sigue Eso significa Ya pilló en indio A mí me regalaron Una muy linda ¿Qué te regalaron? Una chaqueta ¿Qué es una chaqueta? Un abrigo Ya Ay que puta re cheto ¿Qué colegio? ¿En el laburo o no? ¿En serio? Sí Ah, pero trabaja Nosotros que se construimos Nosotros que hacemos ridícula Los perros si alguno Se considera que a mi amigo Me puede mandar regalos Eh, ya saben que mi eluv Quiere tazas Y copas también Por favor Miren la copa que me di a mí Sí Llévenme al campus party Esos regalos Me gustaría Llévenle copas Por favor Para que nos empecemos más rápido Copas más grandes Tenemos mensaje A ver esa foto Dos churros acá En una foto Hola amigas Lulax Mañana voy a hacer Un asado en casa Por el festejo El día de la amistad Si por ahí les gusta la idea Y quieran comer Pueden hacer lo mismo En sus casas Ídolo Qué gracioso Que soy hijo de puta Qué lástima Si se filtra De repente Es un nube Acá Y se va toda la puta ¿Verdad? Sí Qué quilombo Bueno, pero igual Me gusta que los perros Están sumando Para la cosa Por fin Tipo amigo Porque el programa Último audio Tipo amigo Dale Dale, canta Ahí está ¿Por qué Pico no cantó todo? Canten por ustedes chicos Jajaja Corazoncito ese Riena Ah, pende puto Yo tengo tipo de amigo Tipo amigo Cuéntame Primero El que te vi he prestado plata Y nunca te devuelve El 30 mil Que le prestaste Sin importar Que Su amistad termine Por no pagarte De 30 mil De mierda Yo tengo un amigo Que hasta ahora Me dé 100 mil Hace 8 años Pero sabes que Lo bueno man Que te quita encima Esa lacra Que te pide plata De vez en cuando Y vos sabes que Siempre me pagaba Y siempre me pedía Y me pagaba siempre Pero esta vez Ya no me pagó Y nunca más apareció Tipo por Te das cuenta Que lo miserable Que son que por 30 mil Nunca más te hablan Y ahí te das cuenta Que legalmente Vos no perdiste Ni un carajo 30 mil No es nada Porque perdiste Una amistad Que no valía nada Sí, sí Yo le podía seguir Prestando plata Tranquilamente Pero como no me devolvió Ule Claro Y no sé Me podía haber dicho Nomás esperábame No, desapareció No, y sabes que Lo más hijo de puta Sabes que a mí me da rabia Cuando yo le presto Plata a alguien Y a mí como no me importa Prestarte plata Pero si vos me decís Tal día te voy a dar Yo ese día ya cuento Ya con esa plata Ese día ya contraté Ya una puta Y justito lo que vos Me tenías que pagar Vale la puta Y si ahí están Los otros tipos amigos Lobo la pa Lobo la pa Ese que te dicen Sí, capé Vamos a irnos O sí, capé Voy a Te aviso Te aviso Te aviso cualquier cosa Vos estás ahí el sábado Vos estás ahí el sábado Y medio miércoles Ya se siente mal Jueves ya Y viernes ya te cancela El sábado va a ser y nada Se le se cambra Y el sábado pregunta ¿Hasta qué hora Más o menos van a estar? Sí Ni de guau Uno se levantó De su cama Sijo de puta O ese ¿Y quién está ahí? ¿Quién están? ¿Qué puta te importa Bolu Vení nomás Man, bola Mavi Man, yo No, yo tengo Cada clase de amigos Realmente Tengo un amigo Que parece que cuando Vos le decís Che a tal hora Te vamos a buscar Y a esa hora Parece que recién Se despierte El hijo de puta Pero no Una vez nomás Siempre boludo ¿Entendés? Siempre Siempre A esa hora Justo se quiere bañar Se quiere cambiar Le llamaron Quiere cagar ¿Qué puta? ¿Qué es lo que nos quiere hacer Justo a la hora Que la vamos a buscar? Entonces le decimos Tres horas antes También Justo cuando la vas a buscar Queda ese hijo de puta Que te manda su ubicación Y vos le vas a hacer el favor De ir a buscarle Y el perro de mierda No se prepara No se prepara No es capaz de boludo Calcular más o menos Que ahora vas a venir Para esperártelo Ya fuera Como para no Cagarte más tu día Que tenés que irte A buscarle otra vez boludo Ese es lo peor Los amigos Que no se ponen En tu lugar Que quieren nomás Todos Pero no No tienen empatía Hacia la otra persona Claro No ponen ningún carajo De su parte Hablando de la amistad Ya me invitaron A tres lugares Para mañana boludo Mi amor Yo Como que Hace 23 años Yo tengo 23 Desde los tipos Hace 23 años Que estoy jugando En la mía invisible Todos los días La amistad ¿Qué vas a hacer mañana? No sé boludo Todavía no sé ¿Puedo para otro andrarnos Con Payagua? Así me se le dice ahora A mi pija Hola, mi mamá No, o sea Primero Creo que me tengo que ir A los de un amigo Pero me tienen que avisar Todavía Y si no hago nada Voy a ver con quién Quiero me dar Les aviso No dice Lulex Él eres amigo Sí, yo sé Llega a su San Juan Si podemos ir A comer Payagua Podemos ir Pero yo a mí me gustaba La comida Para Caray No para Payagua Para Baracayá No para Payagua Payagua no me gusta Dale A otro Otro tipo de amigo Miguel Uno cada uno Por lo menos Bueno, yo tengo este otro Que me pasó Que es este de tu amigo Que siempre es mala onda Está bien Tipo Antes vos era ese Puede ser Sí Puede ser Me considero que yo Antes era ese tipo De persona Yo en realidad Era ese tipo De persona Que me iba a un lugar Pero por mi propia Forma de ser Si no me gustaba Yo estaba ahí En modo vegetal Me entendía No me gustaba La onda estaba Nomás ahí Yo no emitía Ningún sonido Nada Pero incomodaba Seguramente Porque las personas Me veían Y veían que yo No disfruto Porque siempre vos te vas A un lugar Y tenés un amigo Que le invitas Le querés hacer disfrutar Y él Ay no me gusta esta música Ay que lugar feo Ay esto No yo me iba acá Sentado nomás Está bien Si estoy bien Pero está así como Ay verdad O ¿Cómo estás? Se reúnen para ¿Eh? ¿Cómo estás? Gracias Gina ¿Cómo estás? Ay Dios mío No me gusta nada Lo que estamos haciendo acá Bueno Y Están Y Aparte de eso Vos querían hablar Un tema de conversación Todo de mala onda No y si Yo luego la otra vez Me estafaron Y si La verdad que No estoy luego con ganas Murió mi familia Sí Murió mi familia No la otra vez Luego estaba hablando Con una mina Y no me respondió Buenos días Y Y no sé Y te enteraste De lo que pasó Con el gobierno Todo de chupa energía ¿Entendés? En yo tu amigo Buena onda Pero llega un momento Que ya De la escuela Sí Yo tengo uno El amigo que Siempre es normal Pero cuando hay chicas Cambia Ese Cuando hay chicas Es Se transforma Sí Cambia completamente Su personalidad Al punto que voy a decir ¿Qué mierda lo que está haciendo este tipo? No se da por cuenta Que es un ridículo Totalmente Hay amigos ridículos Pero cuando ¿Sabes? Eso es lo que a mí me arregla Cuando hay una chica Nomás lo que sale Es a relucir Ese Quiero llamar la atención De cualquier manera Sí Sale su estupidez Existen los dos Las minas que Me pasó Pues yo sí Desapercibido Pero minas que llegan Y parece que se desmayan Ya cuando entran Y vos así tipo Te garpio O sea Tension whore Y después los manes que le siguen Otra vez más ridículo Otra vez Hija de puta Totalmente La gente no entendí tanto Porque tengo pene ¿Verdad? Básicamente Pero creo que es una especie De lo que yo dije Basado en mujer Sí ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esos amigos que consiguen? Yo también tengo pene Ah, cierto ¿Qué opinan de esos amigos que consiguen? No veas y desaparecen Mira Yo estuve en esa posición Y Le entiendo Es normal Y yo creo que Podés ser mejor amigo Si le entendés Le da su tiempo Y cuando vuelva Recibirle otra vez, bro Porque ahí va a aprender Claro Cuando, por ejemplo Cuando él es que Te deja de lado Por una pareja Pero Lastimosamente, ¿verdad? Esa relación No termina de funcionar Entonces El tipo se queda En un Huérfano Huérfano de amor Y vuelve a Vuelve a la amistad A donde siempre fue feliz, ¿verdad? Entonces yo creo que Si vos sos un buen amigo Realmente le vas a recibir De la mejor manera Como para que él no Se sienta mal De ninguna manera Sí, porque yo creo que Todos pasamos por esa situación Claro que sí, boludo Yo siento que por ejemplo Ah, perdón No hay Cállate Voy a la firma Yo siento que algún Sí señor, sí señor Yo siento que Yo siento que algún tipo No tuve la oportunidad De pasar por eso Pero creo que En algún momento Voy a pasar por eso Ahora Ahí dice Pero y si hacen eso Muchas veces Ese ya es un estúpido Sí Ese ya se merece Que muera quemado En la hoguera vivo Ahí entra la frase de Si te perdono una vez Es tu culpa Es tu culpa Si me falla dos veces Ya es mi culpa Sí Ahí está Totalmente Hablando de su perspectiva De manera De sus amigos Que desaparecen Ustedes Tipo ¿Qué onda? Pío Este punto Que no aparece Pero esperan a Mavi Ponerle que vos tenés Una amiga Mira que esto me pasó Me contó una amiga Que tenía una amiga Justamente Que estaba con un man Que era tóxico ¿Me entendés? Era malo Golpeador Drogadicto Y le decía Date cuenta amiga Date cuenta ¿Verdad? Y no Deja Me peleó contigo Porque yo le amo A este man Hasta que un día viene Y le dice Che Sabes que tuviste razón Ah bueno Se me levanta el ego Tuvo razón Somos amigas Entonces te perdono La primera vez La segunda vez Vuelve a recaer Con el mismo man ¿Qué haces vos ahí Con tu amiga? ¿Qué le vas a seguir Bancando por estúpida? Es la chupo de energía Esa que estaba diciendo No Pero vos le vas a bancar Otra vez a esa mina Que está cometiendo El mismo error Y no ¿Para qué? Al pedo Y bueno Y entonces La misma perspectiva No importa que sea Hombre o mujer Depende realmente De cuánto valor Tenga esa amistad Para vos Porque por ejemplo Si yo le creé mucho A la persona Va a ser capaz De decirle mil veces Lo mismo Por más que sea repetitivo No Lulax Yo no creo Que no hay Yo creo que nosotros Como ser humano Primero tenemos que Depender a valorarnos Nosotros mismos Si viene y te dice Boluda me cortó Fulanito Literal Boluda Mira yo creo Que si vos no tenés Respeto por vos mismo Y no te tenés amor A vos mismo No hay forma De que alguien Pueda estar Al mismo nivel De respeto O autoamor Que vos tenés A vos mismo ¿Me entendés? Ok No sé si me entendés A donde estoy llegando Eh no pero No hay alguien Vos te entendés Y te comprendés A vos mismo Ajá No hay otra persona En la faz de la tierra Que pueda saber Lo que vos estás pensando Las cosas que a vos te gustan Las cosas que te gusta hacer Lo que no te gusta Ok ¿Me entendés? No hay otra persona En el planeta Que pueda estar En tu mismo nivel De entendimiento Contigo mismo Claro Ok Entonces ¿Por qué Vos vas a tener que Seguir dándole oportunidad A una persona Entre comillas extraña Sea tu amigo Familiar Lo que sea Si te sigues fallando Y haciendo mierda Y mierda Y mierda ¿Por qué? Porque no te tenés Autorrespeto vos mismo Ok Está bien Me ha cuestionado Muchas cosas En la cama hoy Dice Yo tengo una mina Que soy su paño De lágrimas Tipo cada que corta Con su nueve Me busca Y así ya no pega Eso es horrible No man Chao ya Chao ya Si no ves La banderita roja Ya es tu culpa Oro ¿Ves a acordar Cuando hicimos El consultorio Una vez No sé si te acordás No me acuerdo La mente Era el man Este Que siempre andaba Detrás de una mina Que se peleaba Con su tipo Que era golpeado Ahorita Y él Y él quería saber Que puta lo que va a hacer Porque es su re amiga Ese es el caso típico Sí Porque dice Es mi re amiga Yo le adoro Le van con hambre Luego Pero ya no sé Qué hacer Porque Está con un man Que le golpea Que le hace puta la vida Pero ella le ama Y sigue ¿Qué hago? Le sigo bancando O me abro de ella Justamente por chupa energía ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? Y mira Yo Sinceramente creo Que Ya sea cualquier problema Que tenga Tu amigo O tu amiga ¿Verdad? Que tenga problema Con su pareja Con algún tipo de droga Alcohol O lo que sea Hasta donde vos Le podés decir Y si te escucha Todo bien ¿Verdad? Ahora Si vos le venís diciendo Muy repetidas veces Te estás hartando Ya decirle Significa que no tiene sentido En el punto en el que Vos tratás de decirle A alguien algo Significa que ya no tiene sentido Donde Ahorita ahí Porque vos vas a terminar mal Bueno Un tipo de amigo más Yo no tengo más Ah Yo tengo un amigo Que me contesta Cada tres semanas Y encima Se enoja otra vez Y él me contesta Cada tres semanas Justamente hoy Estaba hablando de eso Que yo tengo la regla A las seis horas Que es tipo Si no me responden seis horas Ya piro Y entra en su culo Me gusta hacer regla Vamos a echar unos últimos audios Notpomelo tiene razón Te dice Por mucho que le quiera a una persona Siempre hay un límite Tienes razón Exacto Tienes razón A ver A ver Audio resfacha en breve ¿Qué? ¿Qué? Audio resfacha en breve Audio resfacha en breve En breve Audio resfacha en breve A ver Voy a bajar el volumen Ok Quiero semen No me bloqueen Nada Este es mi clase Pues no soy viste Está bien Les quiero los perros A todos A vos Miguel A vos Lulac A vos Mavi A vos Bolivia Yo creo Yo creo que no le tenemos Que bloquear A vos Guardia Todo lo de Meta Espectacular Yo creo que no le tenemos Que bloquear Pero si Manda ese mismo odio Con su voz Che Nosotros no tenemos Que salir a farrear Si Por eso justamente Estaba pidiendo A los tipos míos Igual mandaron Uno Yo me estoy cagando De sueño ya Uno último Yo quiero decir Porque yo era este amigo Decime porque tenemos Que cerrar ya el programa El amigo que En el colegio Le hacía reír a todos Pero Nadie sabía que Cuando llegaba a su casa Su vida era una mierda Y que Y que tipo Con el pasar del tiempo Solamente podía Llenar esa tristeza Con suscripciones De la gente ¿Nunca les pasó? No Bueno Espera Disocia un flash O la verdad Que Bueno El amigo que Tipo siempre le hacía Reír a todos En el colegio Pero Después estaba Bajón en su casa Eso no más Ay no Pero eso Es normal Hablando de cosas Que son normales Creo que nosotros Ya nos vamos Y el Lunes Vamos a tener que ver A las 19 horas Si nos vemos El lunes A las 7 chicos Vamos a ver ya Por finalizado El programa de hoy Vamos a tener Material audiovisual Para el lunes De la experiencia De tiro que tuvimos hoy Tengo una cosa Que decir Antes que nos vayamos Si Realmente Todo lo que ustedes Escucharon en el stream Tipo no sé Si tienen que Tener mucho en cuenta Porque Al final del día Nosotros Migue No sabemos nada Fue tu cámara primero No sabemos nada No sabemos ni usar No sabemos ni usar La cámara No vemos Buenas noches ¿Qué pasó? Yo no les mentí A los chicos Puedo poner mi Instagram Para los que siguen estando Yo les dije Que si es que Interactó Mucho en el chat Le iba a ver mi Instagram Ahí está Que no crean Que me olvide Decía así rápido Nomás A ver si pilla la gente Arroba Malena Buenas noches Chau chau Buen fin de semana Buenas noches Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.